Muy buenas a todos. En el programa de hoy os traigo uno de los podcasts con más éxito de aquellos que desarrollé en el pasado. Uno que está completamente centrado en uno de los mejores juegos de ciencia ficción, el Stellaris. Para desarrollar este podcast tuve la suerte de contar con los dos miembros de la Tortulia, Diego y Sebas. Un programa centrado en historia, el cual por desgracia recientemente finalizó. Pero a pesar de ello os voy a dejar en el cuadro de la descripción su podcast por si queréis echar un vistazo a sus episodios anteriores, del cual era yo sumamente fan. Por eso les propuse una colaboración, porque me gustaba enormemente el trabajo que ellos desarrollaban. De hecho vais a poder contemplar en este podcast el carisma y el buen rollo que derrochan estas dos personas. Este programa está centrado en tratar todos los aspectos del propio Stellaris, comentando cómo funciona el juego, cuáles son sus expansiones, cuáles son los puntos buenos, cuáles son los malos. Aderezado con un tono distendido, pero a la par mantiene la profundidad necesaria para hacer un análisis exhaustivo de este gran videojuego de Paradox. Así que nada más, hecha esta presentación, os dejo ya directamente con este podcast del Stellaris. Espero que lo disfrutéis. Pues estamos aquí ya con los invitados que os he comentado en la presentación, que son Diego y Seba de la Tortulia Podcast, que estuvieron también el año pasado en un programa en el cual nos vinieron a hablar sobre el mítico Europa Universalis 4. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bien, bien. Venimos para todos los juegos de Paradox. Claramente es culpa de Sebastián, que es fanático de todos los juegos de Paradox, ¿no? Sí. Vamos a venir a hablar del Mágica. Todas las semanas entro a ver los developer diaries de todos los juegos. Además quedó patente en el programa sobre Europa Universalis. El nivel de conocimiento que tenía queda estratosférico, que nosotros parecíamos un poco... Voy a decir un aforismo que utilizamos en España, que es Parguelas, que es que no teníamos mucha idea del tema en comparación. Pero yo creo que en este juego se van a igualar un poco más las tornas, porque a lo mejor no podemos seguir la estela de Seba en cuanto a horas jugadas. No, imposible. Pero nos suena un poco más, porque en el Europa Universalis sí que ahora lo hemos jugado los dos, pero no habíamos llegado ni de lejos a las dos mil y pico horas que nos comentó Sebas que tenía de horas jugadas al Europa Universalis. Estos fueron más, tristemente fueron más. Y Stellaris yo creo que los demás ya tenemos. Yo, a ver, igual me gusta que arranquemos así. No sé si Seba tenés estima y abierto adelante, pero me gusta que empecemos diciendo cuántas horas tenemos cada uno de este juego. Yo de Stellaris tengo 92 horas, que considero que para mí, para quien soy yo, está muy bien. O sea, tengo pocos juegos que tenga esa cantidad de horas. A Stellaris tengo 92 horas. No sé cómo andan ustedes. Yo tengo más, pero es un número... El otro día estaba viendo... 271 horas tengo jugadas. Bueno, ayer hice tres. Parece poco, y me parece que es poco porque antes lo disparaba con el launcher de Paradox. En la época que no tenía Steam. No, tengo más. Bueno, yo tengo 75 horas. Bueno, ve, ah, y gané a Juanma. ¡Vamos arriba! Sí, sí, sí. Aquí pillo el trozo. 75 que, fíjate, que tenemos en cuenta decir, guau, son bastantes. Que es las horas que le he jugado al Cyberpunk, 70 y pico. Pero claro, para un juego de Paradox jugar 70 y pico horas es echarte una campaña o dos, ¿sabes? Que es una de las cosas. Es que el Stellaris realmente es un juego que cumple con todas las expectativas que nos podemos imaginar de un juego de Paradox. Que es ese entorno fascinante en el que puedes espacirte horas y horas y horas para jugarlo y disfrutarlo de una manera muy, 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 muy personal. Lo que me gusta de Stellaris, o lo que yo más rescato de Stellaris con respecto a ese comentario que vas a hacer, es que Stellaris es como que tiene todo lo que vos esperás de una saga de ciencia ficción a esa escala. O sea, cuando hablamos de ciencia ficción a escala galáctica, no de la historia chica, no estoy hablando de un, no sé, por decir algo, un Blade Runner. Ni siquiera un, esto que decir, me van a decir que es herejía, ni siquiera un Dune, ¿no? Porque Dune, por lo menos los primeros libros se quedan en un planeta. Entonces la escala es muy reducida también, ¿no? Y los demás planetas son más anécdotas que otra cosa, ¿no? Mismo en la película lo ves que tal, se te muestran Kedi Prime y bueno, está ahí, un rato. Salusa Secundus también, ve que están ahí cantando, un rato, y después está. Ahora, cuando hablamos ya de una escala galáctica, lo puede ser, no sé, cuando uno lee Fundación de Isaac Asimov, o inclusive de Star Trek, yo qué sé, inclusive Star Trek, que también tiene una escala de ese tipo, es que es todo lo que uno espera de una, o sea, ofrece todo lo que uno espera de una saga de ese estilo. Y tiene toda una serie de mecanismos de narrativa emergente que hacen que uno haga esas historias en la cabeza de uno. Y eso es lo lindo, yo creo que eso es lo lindo, lo verdaderamente lindo de Stellaris y de cómo lo han ido complementando. Porque de repente cuando recién arrancó, era muy parecido a un 4X cualquiera, si querés, puede ser, no sé, un, yo qué sé, por decir otros juegos que picaban en el mismo, que picaban en el mismo patio, por decir, no sé, un Master of Forión, esto que estoy diciendo Master of Forión es para las personas que usan bastón y dientes postizos como nosotros, porque Master of Forión, está ya que hay años. Sí, ya que hay años. En el mismo space. No, ojo. Ni sabe lo que es. Ese es más moderno, yo voy a decir Galactic Civilizations, ¿no? Galactic Civilizations. Pero este es como que arranca con esos tropos más tradicionales que tiene una raza tipo, bueno, los humanos buenos, una especie de Klingon, una especie de tal. Pero después de a poco fueron expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo. Y yo no sé qué es lo que no podés representar que vos no hayas visto en una película, en un libro, con el Stellaris. Podés hacer todo. O sea, la saga de ciencia ficción, como te imaginas, la podés hacer. Y eso es lo que a mí me gusta. Ya está, se va. No, yo decía que este juego de Paragraphs me gusta. Primero, es un gran strategy y muchos juegos del espacio, la mayoría siguen la fórmula de Master of Forión de 4X, esa de Explore, Extend, Exterminate. Y el Stellaris te permite hacer otras cosas y más ahora. Después de Paragraphs es cómo federarte, jugar para arriba, ¿no? Encerrarte en un espacio y desarrollarte tecnológicamente y no ser de este tipo que quiere pintar toda la galaxia un color. Y después, es mi juego del espacio favorito, sin duda. A mí me encanta todo lo que es ciencia ficción. A ver, desde el primero que jugué, que fue el Master of Forión, allá hace, no sé en qué año, en el 96, no sé, en el 97. 25 años. Sí, un montón de tiempo. Pero este programa seguramente lo escucha gente mayor, no lo escucha gente de 20 años que no había nacido. Y me acuerdo que mi primer amor en cuanto a juegos del espacio era un juego viejo llamado Sendancy, que está ahora para... Me lo compré para tablet por tu recomendación. Pero lo que importa es como la estética, es como lo sonoro, es eso. Que también lo conserva Stellaris. Y hay una cosa que, bueno, ahora que dijeron del juego como final Stellaris, que me parece lo más importante del gameplay, porque es uno de los pocos juegos que puedo recomendar de Paradox a alguien que quiere jugar un Grand Strategy. Si vos querés decir, quiero Grand Strategy, no limitado a algo táctico, o a una nación, o a lo que sea, Pathfinder, nada específico. Grand Strategy, lo más masivo que se te puede ocurrir. El juego que te tengo que decir es Stellaris. Porque cumple una cosa que también tiene el Civilization. Después quiero hacer una aclaración ahí. Que es lo que te lo hace muy difícil de acceso, por ejemplo, un juego con el Europeo Universalis. Tú te sentás con el Europeo Universalis, con el Imperio Otomano, y el mundo ya está andando. Ya hay mil países, ya están todas las mecánicas, ya funciona la diplomacia, ya funciona el research, ya funciona el combate, ya está cayendo Bizancio, ya se van a pelear, ya en cualquier momento los ingleses se pelean con los franceses. El mundo está funcionando. En el Stellaris, a diferencia de eso que pasa en el Europeo Universalis, o en el Hearts of Iron, donde ya existe Alemania, ya parió la guerra, ya está Hitler, cualquiera de esos juegos, arrancan todos de una situación pareja. O más o menos, hay unas albedades, pero todos arrancan de cero. Entonces, tú te sentás en el juego, tienes un planeta con dos, tres construcciones, dos naves, y salís a explorar. Entonces, primero aprendés las mecánicas de exploración, aprendés las mecánicas de construcción, empezás a hacer el research, más o menos lo vas viendo, te vas expandiendo, te cruzás con otra raza, hablas con una, después con dos, después con tres, después tenés una pelea de naves, en el medio te vas cruzando con todos estos eventos fantásticos que tienen de construcción, como, ah, te cruzás con unas amebas espaciales, encontraste una máquina de... encontraste una cámara de rescate, una cápsula de rescate de un astronauta hace 10.000 años bonificado. Empezás a crear estas historias, y después llegás a ponerle a la guerra, o a la diplomacia. Vas empezando, te cruzás con esto a poco, pareció el Civilization. Empezás con un settler y un explorador, y de a poco vas abriendo las mecánicas. Eso es algo nuevo. Si yo agarro y te tiro en un juego como puede ser el Total War, que te puede gustar el Total War, yo te digo en el Total War Empire, y te digo, felicitaciones, sos Francia en el 1700, y ya está todo medio como armado. De primera ya tenés que estar en América, mover barcos, subir tropas. Acá no. Acá de primera no tenés por qué saber cómo invadir un planeta. Ese es el componente de 4X del juego, que arranca con Explore, Expand. O sea, vos decís, es un gran estrategia. Sí, es un gran estrategia. Pero por eso yo hablaba de Master of Orion. Toma componentes de 4X. Y eso es lo que vos decís, que a mí me parece que lo hace tan como atractivo y accesible. Nunca sentís que te pasan por arriba. No es que elijo a jugar con Borgogna y de repente dices, no, pues te murió el red de Borgogna. Ahora viene la sucesión. Ahora se quedaron contigo los austríacos. Y vos decís, perdiste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora los austríacos están en Holanda, no? Y de repente, y ahora están los españoles, no entendí nada. ¿Qué pasó? Bueno, eso no pasa. Eso no pasa en este juego. Porque esa secuencia de que todos empiecen con una nave espacial, lo hace muy de fácil acceso. Es, por así decirlo, empiezas de tabula rasa. El contexto previo que mencionabas a nivel histórico, que ya te presentan otros juegos, te hace más o menos ubicarte en el Staris para nada. Es, estás en tu galaxia, que le has puesto el nombre que a ti te ahora gana, con una serie de materiales previos, y que te vas expandiendo, expandiendo, te empiezan a surgir anomalías, que a través de las anomalías vas descubriendo que hay un portal dimensional, que ese portal dimensional te lleva a otra zona de la galaxia totalmente distinta. Entonces, es como un juego mucho más de ir descubriendo por ti mismo todo el plantel. No estás en Europa, porque en Europa, por mucho que ya conozcas, es decir, por mucho que ya conozcas el juego, sabes a qué atenerte. Aquí no. Aquí te encuentras con Rafa, de lo más random, inimaginable, ¿sabes? Y además tiene eso de, ese componente me parece a mí tan fundamental de la ciencia. O sea, a ver, es como que la ciencia ficción en esa escala siempre tiene un componente como, me parece, de exploración, en el sentido más star-trekiano, si querés, que eso de descubrir extraños nuevos mundos. Siempre tiene eso, ¿no? Nunca sabés cuando vos llegues a un planeta qué va a haber, ¿no? Y eso tiene, puede tener en su variante star-trek más básica de lo que es la ciencia ficción, puede tener, puede ser, me encontré con los Klingons, que son como los humanos, pero tienen como unos huesos de acá en la frente, o puede terminar siendo la película esta, no sé, Event Horizon, que es, que en España no sé cómo se llamó, y acá tampoco sé cómo se llamó. Acá se llamó Event Horizon, la nave del amor. La nave del amor. ¿Cómo se llamó, obviamente? Sí, se nos derropeó mucho en la cabeza para el nombre. Bueno, entonces, claro, pero que en el extremo más grande de ese Event Horizon, que es, se meten por un agujero negro y no sabéis lo que encontraron del otro lado porque vuelven todos locos, ¿está? ¿Qué les pasó del otro lado? No sabés, ¿viste? O mismo, yo que sé, Interstellar, que también se meten dentro del agujero negro y están en la biblioteca, esa espacial, yo que sé, no sé, no sé qué pasó. ¿Alguna vez les pasó a algunos eventos? Porque esto es algo de lo que más me gusta. O sea, hay muchísimas cosas que me gustan en Stellaris. Stellaris creo que es un juego fantástico. Y una de las cosas que quiero hablar es eso de Star Trek. Y lo lograron muy bien haciendo la mecánica de naves científicas que tuvieran un científico adentro, así tenías un líder, y que exploraran. Porque en otros juegos, sencillamente explorar es descubrir el mapa, como en Civilization. Acá no. Acá van surgiendo quests. ¿Cuál sería? Van surgiendo... Misiones. Relacionadas a lo que vas descubriendo, y vas descubriendo eso. Yo llegué a Event Horizon, es un evento parecido, y también tuvo un wormhole donde metes un científico y te desaparece, lo vas por muerto. Y vuelve a los años. Y aparece. ¿Qué pasó? Y envejeció, por ejemplo, y aparece con un trade nuevo. Por ejemplo, dice, no, me contacté con los extraterrestres y viene un científico nuevo, pero desaparece de los años. O sea, pasan esas cosas. Y agrega eso de la narrativa emergente que tienen todos los juegos de estrategia así y que en el estelariz funcionan mucho mejor. Bueno, y ahí es lo que yo quería decir, que es como, si bien vos decís, ok, me imagino las cosas con las cuales me voy a encontrar, logra transmitir esa sensación de sorpresa constante de lo alien, de encontrar lo alien, de que no sabés qué es lo que va a haber cuando vayas a la siguiente estrella, o qué te vas a encontrar, o si no te vas a encontrar una súper amenaza, o una súper cosa. Nunca sabés. A mí, por ejemplo, hay un evento que me encanta, que es cuando jugás con los humanos nazis. Estoy simplificando mucho, pero hay dos razas de humanos con las que podés jugar. Ahí están los humanos que son como la federación, y otros que son como, yo le digo los humanos nazis, que en realidad no son nazis, pero son más fascistoides, digamos, que son unos humanos que tienen un imperio más militar. Los del Starcraft serían, serían los humanos del Starcraft. Solo son los Starcraft. Entonces, en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Fue, mandaron tres naves a la otra punta de la galaxia que se perdieron. Y entonces, claro, cuando te los encontrás, cuando los humanos de la federación se encuentran con esos humanos más fascistoides, se encuentran y es tipo, claro, ustedes son los que nosotros mandamos en esas naves hace cientos de años que llegaron a la otra punta de la galaxia y se desarrollaron a la otra punta de la galaxia con una cultura totalmente distinta. ¡Hola! ¿Entendés? Y este, y claro, y tiene, claro que este es tal cual que es lo que le definió Seba, son como los humanos del Starcraft. Igual, es la misma historia del Starcraft, o es lo que ocurre en el Starcraft. Entonces, te los encontrás y es como, claro, tipo, ese tipo de sorpresa que si mirá, había humanos en la otra punta de la galaxia, eran los que habíamos mandado nosotros y eso se replica por mil en la cantidad de eventos que haya. Es lo que dijiste de las amebas, la primera que te encontrás con las amebas es, ¿qué son las amebas? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Qué voy a hacer con las amebas? ¿Las voy a explorar? Les voy a ver si son sentientes, las voy a diseccionar y voy a tratarlas como si fueran ballenas y voy a sacar aceite de ballenas del futuro. O inclusive las razas que no están uplifteadas, que no sé cómo le dirán en español, en lo que juegan en español. Las razas que no han descubierto todavía la tecnología pedida al espacio y que están todavía en la ameba o algo así. Son primitivas. Sí, emergentes. Esas razas que vos te las encontrás a medida que vas explorando, que tipo, se te plantea la elección, vos, de tu imperio, si querés jugar un imperio más bien bondadoso tipo de la federación de Star Trek y si no, no intervención, vamos a dejarlos aislados, vamos a protegerlos, vamos a dejar que se desarrollen solos. O si querés jugar tipo los lagartos de B-Invasión Extraterrestre, ¿está? Decir, no, me voy a infiltrar, voy a hacerme pasar por ellos, voy a meterme en su gobierno, voy a manipularlos y inclusive, tal cual, lo de B-Invasión Extraterrestre, que de vuelta es muy viejo esto que estoy diciendo, pero bueno, alguno se acordará, los puedo utilizar para comérmelos en secreto sin que se den cuenta. Entonces puedes hacer ese tipo de cosas y es este, y es lo lindo del Stellaris. Es lo lindo. Hay un achievement que creo que no tengo, que me encanta, que se llama este, I'm Back, no me acuerdo si es I'm Back o Payback, que es la frase que tira él de Día de Independencia cuando destruye la nave, ¿no se acuerdan? Sí, sí, sí. Y el achievement lo tenés siendo una raza de humanos encontrando un planeta de reptilianos, este, hacer una investigación y secuestrar a uno. Porque es una de las cosas que podés hacer. Secuestrar a uno y decís, entonces, esas historias de ovnis que vienen acá, de reptilianos que se llevan un humano, como se lo ha hecho, es lo mismo, pero al revés. Es difícil porque es como, es random, ¿no? Tenés que jugar con los humanos, se lo podés definir, pero te podés o no cruzar con una raza reptiliana primitiva. Esa es otra de las cosas lindas que lo mencionaste del Stellaris, que en realidad es la mejor historia que tengo de Stellaris, que me la voy a quemar ya, lamentablemente. Que es que la Tierra está y te podés encontrar con la Tierra. Y te podés encontrar con la Tierra en muchos estados diferentes, porque si no jugás con esa federación, te la podés encontrar en estado más primitivo, podés encontrar a los cavernícolas, podés encontrar a la media, y ahí vos podés ver qué haces con la Tierra. Y la mejor historia que tengo yo de Stellaris es que yo encontré la Tierra en una de mis partidas, la encontré en estado post-apocalíptico con las cucarachas que sobrevivieron y las cucarachas eran la raza que dominaba la Tierra. Pero que estaban en un estado muy primitivo. O sea, habían pasado miles de años después de que la Tierra se había aniquilado en una guerra nuclear. El planeta estaba arrasado y solo estaban las cucarachas. Y entonces yo lo que hice con las cucarachas porque las cucarachas pueden vivir en cualquier clima de mierda y que el problema... Porque era un mundo tomb, ¿no? Porque era un mundo tomb. Entonces ese es el problema que uno tiene en general que es que esos mundos Barren o Tom no los puede colonizar porque no tenés forma de vivir ahí. En general tus razas pueden vivir en el frío, en el calor, en el desierto, pero en los mundos muertos no vive nadie. Entonces agarré las cucarachas, las aplifté, las incorporé a mi imperio y las usé para... O sea, las usé como una raza, digamos, socia para colonizar los mundos hechos crema que nadie podía usar porque eran los mundos hechos pelota. Entonces las cucarachas terrícolas fueron mi raza socia que usamos para colonizar los planetas que no eran colonizables de la galaxia. Eso fue lo más lindo que yo he hecho en todo el Estelaris que fue maravilloso. Porque primero fue genial encontrarme las cucarachas en la Tierra que estaban vivas y habían colonizado la Tierra. Eso fue precioso. Pero después agarrarlas y decirles no, vengan, ustedes me van a... O con ustedes vamos a colonizar toda la galaxia. Fue fantástico. Así que las cucarachas terrícolas terminaron dominando la galaxia. Y eso fue lo más lindo que he hecho en el Estelaris. Las narrativas que te permite el Estelaris son prácticamente infinitas. Sí, son infinitas. Puedes llegar a aplastar y decir bueno, voy a llegar a la Tierra. Realmente juegas con una facción que es más fascista, que es más velicosa. Que también está bien porque puedes decir son simples. No, porque el Estelaris nada es simple. También tienes tu cierta complejidad cuando te encuentras una facción arígena que es más fuerte que tú pero tienes facciones dentro de tu propio planeta que te están obligando a que te metas en conflicto con ellas. Es verdad. ¿Cómo gestiono esto? Porque está todo el tema de la política. Está todo el tema de la política que es que claro vos tenés todos los no importa el sistema de gobierno que tengas no sé si tenés una de esas conciencias de esta. No, las facciones internas solo funcionan en las que son individuales. Los gestálticos como los robots o los orgánicos no tienen. Bueno, pero los que tienen algún tipo de sistema de gobierno todos tienen partidos políticos que van rotándose en el acceso al poder salvo que sea una monarquía dinástica o algo de eso se van rotando en el acceso al poder y todos tienen agendas diferentes y todos van presionando para que vos cumplas con esas agendas y eso te da cosas dependiendo de a quién le des pelota. Yo nunca le he dado mucha bola al sistema de facciones salvo porque hay un recurso que te da con un recurso que es influencia que es importante. Influencia que es el que usás para construir más que es el que usás para expandir el imperio entonces claro le tenés que dar algo de bola porque si no no te podés expandir siempre tenés que hacer algo de eso pero es lo que vos decís está la presión para que vos cumplas con esas agendas políticas dependiendo del corte de tu imperio es lo que yo si jugás con los humanos estos que son más fascistas militaristas claro están todos presionando para que discrimines aliens para que seas xenófobo para que liquides todos los aliens que encuentres y para que vayas a la guerra están presionando todo el tiempo para estas cosas si querés jugar más tipo la federación decir no somos todos amigos la diversidad es lo que me hace más rico no sé qué no no podés porque no te dejan porque tampoco es como que la raza ya de por sí las condiciones de la especie sería de la no sé si decirle raza tienen un nombre del imperio que uno juega porque no es la raza porque la raza dentro del mismo imperio después puede cambiar sí tampoco es la especie porque después uno puede cambiar las especies adentro o sea uno puede ser la federación y se vuelve amigo de los vulcanos y entran y emigran y se mueven adentro y puede reclutar vulcanos como científicos y van a ser mejores científicos y tampoco es la especie porque uno después puede ir por el camino de la genética y modificar a su especie y la cambia genéticamente como en pilas y eso es de lo increíble del estelaris de lo que más me gusta esa variedad entonces adentro del imperio todas esas opciones y esas cosas vienen medio predefinidos cuando uno va a jugar ayer estaba jugando al estelaris para preparar con eso y probé jugar con un tipo de juego que no había jugado que es el sindicato había jugado con megacorporaciones que son como grandes empresas espaciales una megacorporación que usualmente no se expanden mucho tienen muchos castigos al expandirse pero pueden crear edificios comerciales franquicias en otros planetas de otras especies se expanden de una manera corporativa entonces es un juego bastante en paralelo donde uno tiene que tratar de no pelearse con ninguno e infiltrarse en todos lados entonces uno tiene usualmente un imperio bastante pequeño en dimensión pero expandido por toda la galaxia a través de franquicias comerciales y probé jugar con los sindicatos para probar esto distinto entonces cuando uno como el que elige esas características de imperio vos decís como que si tiene ciertos caminos para ser están medios como marcados como vos decís si jugás con los humanos medios fáciles son estos humanos que usan otras tecnologías y tienen creo que son militaristas y son xenófobos y el humano es y el humano si no me acuerdo es xenófilo y es materialista es el predefinido el de los buenos ¿no? por así decirlo el moralmente bueno si es la federación no es que sea ni vuelo ni malo bueno pero es como la federación es lo que uno tiene en la cabeza de las películas es como la federación y yo dudé y digo no o voy a la fácil elijo una raza de robots que sean genocidas porque si se me acaba en medio la negociación los únicos que van a estar conmigo van a ser otros robots y después todo lo más no van a crear pero yo no me tengo que preocupar ni por razas ¿no? ni por alimento porque son robots entonces esta gente no come viven de energía entonces tengo un recurso menos no manejo prácticamente facciones porque mi influencia es fija y yo voy creciendo y yo más o menos voy matando gente y no me preocupo por colonizarle los planetas ni por asimilarlos ni por nada los mato a todos claro pero mirá que lindo soy los los terminitos bueno lo puedo decir yo en ese skinner bueno yo quería decir otra cosa porque ahí le pusiste nombre antes que yo yo les quería poner un nombre ¿cuál es el nombre que le querías poner? los Cylons son los Cylons de Galáctica o sea son los Cylons de Galáctica son los Cylons de Galáctica o sea eso es lo que a mí me gusta del Stellaris y acá lo trajiste lo trajiste de vuelta yendo por ese camino de esa conversa que es que vos podés o sea vos imaginate la franquicia de ciencia ficción que quieras imaginate la 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 raza o especie que vos quieras y podés probablemente arrancar eligiendo las características de un imperio que vos quieras podés arrancar y jugar con ese imperio que vos te imaginas entonces vos agarrás hacés los robots que sean fanáticos exterminadores que vengan de una inteligencia artificial renegada que hayan derrotado a sus amos y podés jugar con los Cylons decís bueno voy a jugar con los Cylons y les pones Cylons y te hacés tu fantasía de Battlestar Galáctica donde vos jugás con los Cylons que derrotaron a los humanos y salís a expandirte por toda la galaxia haciendo lo que dijo Sebastián masacrando a todas las razas que uno se encuentra o decís ta pero yo soy fanático de la Starcraft quiero jugar con los CERG entonces haces lo mismo pero con consumidores de biomasa entonces te haces lo mismo una conciencia gestalt centralizada que sean unos bichos que sean fanáticos exterminadores que se coman todo que no negocian nada no sé qué se coman todos los otros planetas y chau y entonces decís ahora voy a jugar con los CERG y entonces te armás la saga de Ciencia Fiction que vos quieras experimentando la historia de la raza que a vos se te cante de la historia de Ciencia Fiction que a vos se te cante simplemente customizando esos parámetros o inclusive cosas que son ya no tan digamos como que no salgan tan directo de alguna franquicia tan clásica como lo que planteaba Sebastián como es un sindicato intergaláctico y bueno no sé pero imagínatelo y probá o como es justamente esa mega corporación que decía Sebastián y bueno imagínatela yo no sé si puedes jugar con ellos pero a mí me gustaba mucho esa idea de cuando cuando introdujeron a los piratas por ejemplo cuando introdujeron cuando aparecieron los piratas que podían armar una especie de canato y eran como una especie de mongoles del espacio ¿viste? y me pareció una idea genial me pareció una idea genial como tribus súper débiles que tipo surgen en una especie de sociedad Mad Max en algún lado de la galaxia tipo yo no sé si vieron Firefly pero ellos les tenían miedo a unos que eran medio bizarros no me acuerdo como se llamaban no sé cómo se llamaban pero eran como que le tenían terror a una raza que era así como unos Mad Max del espacio y está que sean tipo así pero que bueno que esos Mad Max del espacio se van juntando se pueden confederar pueden armar una especie de canato y después bueno está anda a derrotarlos ¿viste? me gustó muchísimo me gustó muchísimo esa idea y es como que es como que claro es como que es lo que ustedes decían es inagotable inagotable y te permiten también narrativas totalmente dispares que incluso como decíais que no tienes por qué sacarla directamente de una gran saga puedes coger a algunos alienígenas con una cara fable y hacerles ultra hiper territoriales asesinos genocidas y anda mira que divertiditos estos seres los jocitos los Mickey Mouse de la muerte claro los Mickey Mouse de la muerte yo para cambiar un poco del tema de las razas que es mi favorito le digo es excelente las expansiones grandes usualmente traen nuevos tipos de juego por ejemplo si uno juega Synthetic Dawn agrega todo una cosa con inteligencias artificiales y después hay otras que son más cosméticas y más puntuales si uno compra la expansión de Aquatics tiene razas pensadas más que nada para el océano con alguna otra funcionalidad como si tienen la de los Litoides son expansiones más baratas porque tienen otro nombre que no son DLC son este son como para cambiar skins cambia skins agrega modelos nuevos y agrega siempre algún tipo de gobierno o alguna mecánica nueva tipo bueno ahora puedes tener una raza Litoide viven más tiempo pueden vivir en mundos áridos y pueden comer piedra bueno pero no son pavadas porque por ejemplo no no son pavadas porque la única por ejemplo el necroides te hace cosas increíbles bueno una de esas expansiones cosméticas por ejemplo una de esas expansiones cosméticas que venían como decís una es la que te agrega todas las voces y que vos podés elegís la voz como del asistente que te habla y eso le agrega un montón de sabor que es imponente es imponente la cantidad de sabor lo estético estas cosas por más que sean que son estéticas en las naves porque hay diseños al final uno se olvida pero si uno pone todo un high y se acerca al estelar y se ve los combates son espectaculares lo que el problema es que después uno empieza a manejar todo y como que le deja de prestar atención a eso ve el resultado el combate y nada más ve los numeritos pero uno puede ver las naves peleando y la estética de las naves es muy buena y las expansiones lo hacen y lo hacen también los retratos yo les presto muy poca atención a los retratos me cuesta mucho seguir los retratos no sé por cómo soy las voces le agregan un montón las voces sí siento que le agregan un montón ayer estaba jugando y todas las frases que tira una corporación son distintas a la que tira una exploradora espacial no te dicen nuevo planeta descubierto te dicen oportunidades de negocios claro llegó un momento de reactualizar la flota cuando empezás en un combate yo lo noté porque eso me acuerdo clarito que yo venía de jugar con venía de jugar con una raza ahí medio random me dije voy a ser como una especie de romanos del espacio yo que sé pero me acuerdo que uno de mis playthroughs dije no quiero jugar con los aliens de la invasión extraterrestre con unos reptilianos unos reptilianos xenófobos expansionistas y la voz que apareció era como una voz toda así tipo insidiosa como un reptiliano malvado que estaba planeando cosas terribles frotándose las manos y yo digo ¡pah! es buenísimo yo no esperaba que me cambiara la voz del asistente yo cambiando por el tema de las razas sacaste un tema de gameplay pero que está muy bueno que dijiste es ¡ah! los mongoles eso es otro tema que me gustaría traer capaz a mí me llaman en la preparación del juego que es el juego está dividido en fases y eso no lo había visto en otros videojuegos ni de Grand Strategy ni de Triple X el grupo Universalis tiene épocas tipo te dice ¡uy! ahora es la época ¿no? de los descubrimientos del descubrimiento ahora es la época de las revoluciones pero el Stellaris tiene tres fases que le agrega muchísimo dinamismo al juego para que no se convierta en un Civilization donde los caminos ya están planeados y desde el principio se ven una es el Mid Game el juego medio donde como dice Diego están los mongoles del espacio están los piratas están siempre atacando entonces uno tiene que proteger sus rutas comerciales tiene una pequeña flota claro y en el medio juego aparece un Khan y unifica a todos esos entonces hacen tremenda flota que funciona junta y no hay chance de ganarle al Khan es como que capaz que si sos el más poderoso del mundo y sabés jugar super bien lo puede ser pero lo más probable es si empiezas el otro lado tenés suerte porque te cambió todo el globo y tus enemigos principales ahora tienen que estar peleando contra esta raza de mongoles del espacio que están todos juntos estos piratas espaciales y si no uno tiene que también hacer una especie de estado vasallo la palabra que tienen no es vasallo es tributario uno les tiene que estar pagando constantemente tributo para que no vengan porque no le pagas tributo bien te destruyen dos o tres planetas como los mongoles te roban todo y te dicen jodete me hubieras pagado y uno se tiene que endeudar para pagar a esta gente y eso cambia el juego medio porque lo que antes parecía un enemigo invencible de repente se enfrasca peleando con estos piratas del espacio o lo que uno decía yo tengo un montón de dinero de repente se hunde porque le aparecieron al lado y están constantemente solicitando de tributo este es el juego medio que creo que le agrega mucho dinamismo a lo que si no sería algo aburrido porque estarías repitiendo la misma mecánica siempre una vez que están todas las fronteras trazadas no habría cambios salvo los que pasen entre los distintos imperios que se pelean y el otro que es de lo que más me gustó de este juego y el mejor recuerdo que tengo es el final del juego cuando aparece la crisis galáctica que yo viví creo que viví todas las crisis varias veces las peleé siempre que es cuando llega cierto momento hay una crisis que ataca a toda la galaxia independientemente de enemigos mortales que hayan razas super avanzadas como no sé los Borlón de Babylon 5 de Babylon 5 o porque hay razas super avanzadas que usualmente son aislacionistas eso es super interesante que también hay dos tropos más de la ficción que están en la vuelta uno siempre es de las razas precursoras hay razas que nacieron antes y ya están en el punto máximo de tecnología y ya se cayeron y ya se cayeron vos te los vas encontrando en otros planetas artefactos de razas precursoras y después los imperios caídos que es lo que dice Sebastián que en general están super cerrados que son tipo no sé ocupan 3-4 sistemas pero son super poderosos y no hablan contigo y están tipo ahí como chau que eso se parece en pila a los Borlón de Babylon 5 o a las sombras de Babylon 5 que es como no te acerques no te acerques porque son demasiado peligrosos pero están en su mundo y ahí viene lo que va a decir Sebastián va a seguir explicando qué es lo que pasa cuando viene hay una crisis que no es una crisis que se llama creo que guerra en los cielos que si tenés dos de esas razas super avanzadas llega un momento donde se pueden despertar esas razas y empiezan una guerra entre ellas y si la empiezan no toman es blanco o negro o estás conmigo o estás en contra que esa es la guerra esa es Babilonia 5 esa sería Babilonia 5 esa es la guerra entre los Borlón y las sombras de Babilonia 5 y en Warhammer también hay una analogía porque por supuesto al final todo está cruzado que es cuando se pegan los Zeldar contra los Zetán al principio que se llama guerra en los cielos que es igual guerra en los cielos es eso mismo y las crisis al final del tiempo es uno ve que se va a venir la crisis entonces uno sabe qué tipo de crisis ha venido y es un evento que sacuda toda la galaxia y toda la galaxia se tiene que poner junta para pelear de hecho en una de las expansiones creo que es Nemesis agregan ciertas cosas para llevar o uno tiene bonus por ejemplo protector de la galaxia guardián de la galaxia que le da bonus primero todos te quieren más cuando lo tomás y te da bonus para pelear contra estas crisis que las crisis a mí me encantan las recuerdo puntual no les voy a volver contando las experiencias que sufrí peleando con estas crisis pero en esencia una no la llaman los humanos aparecen los que serían en el Mass Effect los Reapers se vienen a comer todo aparece una nave madre Reaper y empieza a comerse todo la otra la pueden empujar los humanos los humanos no perdón los imperios que es con el viaje dimensional también pueden venir uno puede al final esa es la que viene como un bicho como un monstruo lowcraftiano más allá no el monstruo lowcraftiano es otro es otra crisis es una crisis particular en esta crisis hay tecnologías que son peligrosas por ejemplo la inteligencia artificial es peligrosa el viaje bueno creo que debes haber hablado como uno se transporta pero hay un motor que es súper poderoso que no se tiene que mover a través de las space lanes y es mucho más rápido ese motor como que abre la fábrica de la realidad la fábrica no es una traducción malísima la tela de la realidad el tejido de la realidad y por ese tejido se pueden meter seres interdimensionales los perros de tíndalo entonces tú hacer research de eso y ponerle ese motor a tus naves te puede dar un bonus tremendo pero estás invitando a una crisis que al final del juego se metan por ahí estos tipos y vengan con estas naves como otra dimensión entonces no sé las armas de masa una railgun no le hace tanto daño como un láser uno tiene que cambiar todo lo que son su diseño de naves para poder pelear contra estos tipos y la otra peligro es el inteligencia artificial uno tiene robots vos decías un mundo tumba no lo puede colonizar nadie si lo pueden colonizar los robots puedes mandar robots a ese mundo tumba y que trabajen los recursos los robots también se pueden hacer cyborg tu especie o algunas especies se pueden hacer también cyborg y se convierten en una especie de board depende lo que sea si eso no es asimilator eso también puede jugar si quieres jugar con los board también puede jugar con los board pero uno puede tener o implantes digamos cibernéticos y convertirse en una raza cibernética o directamente subir toda la conciencia a un robot y estar adentro de lo que sería una especie de androide que tenga una conciencia humana y también sería mucho mejor pero uno también le puede agarrar esos androides y poner inteligencia artificial que en un momento les puede dar derecho al voto y tratarlos como seres humanos o no si no los tratan como derechos humanos y es una especie de esclavitud esas inteligencias artificiales se pueden revelar y ahí viene otra de las crisis la crisis de la inteligencia artificial donde empieza a haber sabotajes alrededor de todos los imperios y todos los imperios que tienen robots se pasan para el otro lado entonces empiezan como revueltas de inteligencia artificial en toda la galaxia y se crean sería algo parecido a los GED del Mass Effect los GED no los si los GED si son los tiborcillos pero los GED son los los GED quieren juntar a todos los demás este quiere juntar a todos porque todos los robots es una conciencia porque no es una única conciencia quieren juntar a todos los robots entonces uno por ahí no tenía inteligencia artificial tenían robots y se le empiezan a revelar también se te empiezan a infiltrar ahí tienen bonus las especies espiritualistas que no pueden hacer implantes cibernéticos pero además cada una de estas líneas que se te van abriendo al final del juego es una crisis sola solo una te puede pasar solo hay una crisis final la única excepción es el modo de los crafteanos que se me parece que existe por multiplayer las tienes que ir navegando por ejemplo el del el portal extradimensional este que tú puedas ir abriendo lo tienes que ir gestionando a lo largo de la partida porque te puede aparecer en un determinado punto de tu entorno y tienes que desarrollar como muchas investigaciones durante la partida y tú tienes que tomar muchas decisiones de decir bueno ¿qué voy haciendo? me meto por el portal lo dejo y te van apareciendo también criaturas por ahí en muchas ocasiones que te atacan bueno o no te atacan que tú decides muchas veces cómo gestionarlas que hay alguna de estas crisis que tú también como se está diciendo que las vas cocinando lo que estás desarrollando a lo largo de la propia campaña por así llamarlo porque no sé cómo poder tildar una partida si es una campaña las vas gestionando son las decisiones que tú tomas lo que al final no sé si el monstruo este de los crafteanos porque no me he encontrado con él también tiene que ver con las líneas el monstruo de los crafteanos es como inganable viene Chutulu y destruye la galaxia la joda que tiene es que es como invencible y va creciendo entonces si tú lo invitas ya sabes que las reglas creo que más o menos estoy jugando en memoria durante 20 años tenés unos bonus por hacer un pacto con Chutulu y por 20 años tenés unos bonus tremendos que te permitirían ganar el juego lo ganás terminás el juego y ganás pensemos esto para multiplayer haces esa invitación y ganás ahora en cierta manera es como que pudriste el juego a los demás jugadores porque si no lo ganás viene Chutulu y destruye todo y el que va a ganar va a ser el último que sobrevive que igual lo van a matar pero si se puede esconder el último lo suficientemente bien sería el ganador entre comillas de esa partida multiplayer es una manera de terminar una partida multiplayer a fuerza no está mal está entretenido también porque te trae una mecánica donde decís bueno ¿cómo se gana? no sé cuáles son las reglas en multiplayer capaz que debe estar muy mal visto que hagas esto pero a mí lo que me interesa de nuevo ahora que lo trajiste es de nuevo cómo Estelaris parece inagotable en las opciones de las cosas que vos podés hacer es como que pensás si está en un libro o en una película o en una serie de ciencia ficción es muy probable que con Estelaris puedas hacerlo es imponente pero es así es inagotable o sea las cosas que uno encuentra y las cosas que uno hace son inagotables por eso creo que es un juego hermoso por eso creo que es un juego hermoso y yo lo que creo que hay que hacer lo que por lo menos mi recomendación que ahí Sebastián no sé qué opina que es uno tiene que jugar con la galaxia lo más chica posible para que se termine lo más rápido posible para probar otra cosa bueno pero es que te da experiencia de juego diferente a ver es que incluso en galaxias pequeñas es que si no estás acostumbrado a jugar a un juego de Paradox te da la sensación de que una galaxia pequeñita te la barres en 4 segundos no más o menos es grande una galaxia pequeñita es grande exacto es grande una normal es increíblemente grande y así te vas a otros espacios son espectaculares que sí que es cierto que siempre vas colindando con fronteras y no llega a ser tan grande como lo aparente porque en otros videojuegos sí que puedes llegar a atravesar los límites de los confines de otros imperios pero aquí no aquí muchas veces entras en un espacio de un rival y no te va a dejar pasar entonces como que tu espacio conocido está más delimitado del tamaño potencial de la galaxia y bueno y ahí ves donde viene el componente de 4X que para mí está presente a pesar de que no sea explícitamente un 4X sea más un grande estrategia como dice Seba que es al principio del juego para mí te tenés que mover muy rápido para asegurarte de tener un espacio razonable en el cual digamos expandirte o sea es como que cuando o sea a ver es muy interesante porque el juego cambió como era esto si cambió mucho como juego parado cada parche fue cambiando lo cambia totalmente entonces antes cuando recién salió el Stellaris en el principio de los tiempos había 3 formas de tener el FTL o sea el viaje interestelar tenías 3 formas diferentes que eran diferentes para todas las razas que yo ahora no me acuerdo no me acuerdo como eran me acuerdo uno que se creó que son las Space Lanes que es como que hay rutas para ir a cada estrella es como que cada estrella es un nodo es un nodo en un grafo que apunta hacia otros nodos vos yo desde ese nodo puedo saltar otros nodos eso es el que quedó ahora de las Space Lanes había otro que era como que vos hacías unas estaciones que tenían como de celular digamos que vos hacías como que eso tiene una cobertura y podías hacer FTL en la cobertura que tenían esas estaciones lo más parecido es una red de celular que se me ocurre tenías otro que era así y otro que eran que no sé cómo era el Warp Drive era el otro te movías de cualquier lado o cualquier lado pero mucho más lento y cuando estaba en el medio no los podías traer eso era de otro otro juego también tenía algo parecido que se llamaba Sword of the Stars otro de estos juegos 4X tenía esa cosa ese sistema lo que tenía es que claro no te generaba un montón de cosas si tienes que generar un juego de estrategia que son choke point o sea lugares donde se cruzan por eso los sacaron vías importantes planetas entonces fueron este sistema entonces como quedaron las leyes de manera así los agujeros gusanos quedaron quedaron unos como armados de antes que uno tiene que descubrir pero son pocos y los tenés que encontrar o los podés construir son proyectos carísimos con ciertas tecnologías y quedó un Warp Drive que llega al final del juego que te permite hacer como ese salto pero es carísimo es como para hacer una serie de naves para atacar una retaguardia enemiga es como para moverse y tardó un montón pero te golpeó donde no te lo esperabas pero no podés hacer una flota de eso y ganar es como para hacer un ataque guerrilla entonces como quedaron esas como quedó al final el sistema ese de las líneas digamos de las líneas de viajes espaciales claro lo que ocurre es que cada sistema tiene un valor de por sí porque te asegura cierto pedazo de terreno y te asegura el poder desplazarte entre otros sistemas entonces te tenés que mover muy rápido para asegurar una frontera digamos que te permita muchos planetas dentro muchos sistemas dentro de tu frontera para después poder explorar y desarrollar si te vas desarrollando en profundidad en cada uno de esos sistemas lo que va a pasar es que te vas a quedar sin espacio y te vas a quedar con un espacio muy chiquitito entonces tiene también ese componente de que al principio tenés que expandirte rápido y por lo menos sobre unas fronteras razonables porque claro también este tema no es tan fácil encontrar mundos ricos no es tan fácil encontrar mundos colonizables o sea no es como un civilization que yo hago este agarro y pongo a unos settlers y voy y me instalo en cualquier lado y si quiero en 10 turnos tengo en 10 turnos no estoy exagerando pero en un rato puedo tener 3 o 4 ciudades no acá para tener tu primer planeta podés estar un buen rato porque si no lo encontrás no lo encontrás y eso está bueno porque también es así en las ciencias ficciones entonces fíjense lo que es la búsqueda de los exoplanetas acá que estamos viviendo en algún sentido hoy y encuentran exoplanetas pero están en la loma del poncho están allá o sea no es tipo ay buscó un exoplaneta ay Marte es un exoplaneta no los exoplanetas están están millones claro es inllegable no tenés forma de llegar a un exoplaneta entonces está bueno también que sea difícil encontrar esos mundos donde donde te puedas instalar entonces claro este está bueno porque hace que naturalmente esa primera fase del juego del early game sea todo de exploración y tenga esa sensación de Star Trek de recorrer y sea muy intensa y que sea muy intensa te tenés que mover mucho tenés que tener muchas naves científicas le tenés que dar mucha pelota y tal tenés que y a su vez también tenés que ir asegurando tus bases en cada uno de los sistemas que estás encontrando aunque no tengan planetas va también a ser recursos porque claro los recursos no los podés tomar de otras estrellas y otras cosas salvo que tengas salvo que tengas una base ahí entonces está eso eso de 4X está presente combinado con todas estas narrativas que veníamos diciendo pero tenés que tener cuidado no sé si os pasaba a vosotros al principio pero cuando vas expandiéndote y vas descubriendo los confines de tus territorios adyacentes te entra como prisa por empezar a montar bases estrellas en otras zonas y luego cuando vas evolucionando dices anda que no puedo seguir aumentando el tamaño de mi imperio eso es imponente eso es imponente eso es imponente que te limiten el tamaño de tu imperio digamos dependiendo de la influencia que tengas interna y todas esas cosas me parece una gran decisión porque es tipo no te podés expandir está bien es como la manteca en una tostada o sea tipo yo qué sé la expandís toda y te puede quedar una capa muy finita y poco resistente entonces eso está muy bueno me gusta muchísimo también me gusta la sensación de que eso viene asociado también a que los planetas tuyos vayan siendo más fuertes porque no es que me instalé en otro planeta y ya el día de mañana es Coruscant o Trantor no te instalaste en un planeta y son o sea pensemos en lo que fue no sé la colonización de América por decirlo de alguna forma son tres flacos en un planeta con una carpa con una carpa hecha de tela ¿entendés? arrancan así entonces claro eso me gusta muchísimo también tenía Babilonia no había muchos planetas fáciles de colonizar y lleva siglos literalmente pero tú contás el primer planeta usualmente por las reglas siempre tenés un planeta uno lo setea en el juego un planeta colonizable relativamente cerca y por ejemplo hay una regla y a tres viajes uno que no es colonizable pero es más o menos no como para que todos empiecen parecidos hay ahí algo de no de gameplay está cuando genera el mapa al azar lo cree así y tú vas colonizadas pero claro para que llegue a la población de tu planeta principal pueden tardar 50 años sin ningún problema o sea y con respecto a la infraestructura acuérdate que las primeras infraestructuras que vas construyendo cuando creces son tu nave o sea es la nave de colonización que aterriza y tal y la van expandiendo la van mejorando es la carpa es la carpa es eso es brutal es brutal ese detalle entonces este quiero decir algo que yo nunca jugué con una raza litoide pero los litoides tienen otra que pueden agarrar este vuelen en un meteorito o meta y te caen en un meteorito y te caen en un meteorito y como lo dicen se pueden expandir con meteoritos llegan antes que bueno que bueno es que de todas formas aparte lo que comentabas del tema de los planetas es curioso porque tienes como dentro de tus propios planetas muchas formas de poder expandirte porque hay áreas del mismo que no son inicialmente aprovechables que luego las vas modificando eso también lo ves en la vida real también países que le han ganado territorio a los pantanos a los bañados ese tipo de cosas esas historias conocemos abundantes de la vida real no tenemos que explicarlo mucho claro es aprovechables ese tipo de zonas por tecnologías nuevas que dices anda soy capaz porque es otra cosa la línea de investigación que tú puedes ir desarrollando a través de tus científicos que es que eso es también prácticamente casi infinito cuántas ramas distintas bueno hay tres grandes ramas pero dentro de cada rama las investigaciones potenciales son sí sí inagotables uno tiene que medio ahí saberse mover no saberse mover pero tener un poco de reglas porque no puedes investigar todo y te tenés que como focalizar en algunas cosas por ejemplo los humanos empiezan con misiles creo que es escudos y lo que sea ametralladoras creo que no son ametralladoras pero quedarte en esas áreas porque si tú investigas el láser vos tú no podés cargar en una nave espacial lásers protones torpedo de warp ¿no? como que decís no mi navega tiene que tener phasers y tiene que tener torpedos de protones y me tiro en esas dos después no investigo la railgun porque voy a estar atrás de otras especies otras especies se focalizarán en la railgun y la railgun atraviesa muy bien escudos pero pierde contra la armadura entonces capaz yo me tengo que focalizar en armadura y tener un formato de nave que sea óptimo para mí y voy a ver un formato de nave que es óptimo para los rivales a mí no me gusta mucho la parte de naves pero hay gente que le fascina el diseño de naves ese rock paper scissor yo vos sabés que nunca lo vi muy claro yo me acuerdo clarito de haberme enfrentado de haber peleado contra imperios durísimos y haber dicho a ver bueno vamos a analizar qué tecnología tienen y ver a ver qué tenían tipo si tenían armadura cosas no sé qué escudos cosas no sé qué es decir está bueno qué conterea esto como para buscar a ver la respuesta y no llegar a nada y no llegar a nada los humanos fascistas ellos arrancan creo que es el láser y con escudo mucho láser pierde contra el escudo entonces cuando te cruzas con naves que tienen siete escudos y dos de armadura decís no yo tengo que poner cosas que atraviesen los escudos tengo que tener proyectiles entonces como que te conviene siempre tener dos o tres patas para poder cambiar tu diseño yo usualmente como no me gusta lo de nave juego en lo económico en el crecimiento digo bueno hago un diseño más o menos versátil y le escupo tanta producción arriba al otro que le paso por arriba la opción leninista del aris la cantidad tiene una calidad en sí misma ahí voy yo te hundo a mil naves volviendo un poquito a lo que hablábamos del tema de la expansión y de cómo estás limitado que claro también ver cómo sobre eso Paradox manejó también muy bien todo lo que son digamos el combate contra la microgestión en el juego que sea un juego que sea también fácil de gestionar y que sea accesible entonces ahí viene el tema de que vos cuando tenés yo qué sé tres sistemas que más o menos funcionan haces un sector armás los sectores manejate solo y ese sector se maneja solo y eso te habilita a seguir expandiendo tu imperio o sea todas las penalizaciones que tenés por estar controlando directamente esos sistemas al crear un sector es como que queda independiente y vos ganás la capacidad de vos podés seguirte expandiendo y eso es una gran solución para el tema de la microgestión porque claro vos llevas un punto que no podés estar gestionando más de cinco más de cinco sistemas ¿viste? y a mí me parece una solución muy buena y que permite que uno pueda tener un imperio realmente grande sin mucha dificultad hay muchas decisiones que ellos han tomado en esa dirección y creo que el tema de todo el cambio que hicieron los edificios la construcción de edificios que antes tenías que construir edificio por edificio cuadradito por cuadradito en un lugar específico y ahora es una cosa genérica este es el distrito de vivienda ok que no sé y yo todavía tengo problemas con el sistema nuevo es como que me había acostumbrado mucho a microgestionar los planetas y con el sistema nuevo el sistema nuevo está bueno yo creo que es porque están practicando para el victoria 3 porque traen los pops de vuelta traen los trabajos y agregan un nivel en el manejo de economía mucho más complejo eso creo que vino en el parche de wing o sea le guin le guin se pronuncia como la escritora uno en el juego si uno se compra el estelar y base tiene todos los parches que agregan todas estas cosas que estamos diciendo y uno después le puede agregar igual que en los juegos de paradox DLCs que agregan otras funcionalidades por ejemplo yo cuando jugué con los sindicatos me decía no también te conviene acá tener el DLC de Nemesis porque tienen más cosas de espionaje y como sos un sindicato criminal espionaje te va a servir ahora si juegas con una corporación te dice bueno lo de espionaje capaz que no te importa tanto si juegas con un robot que va matándote te dice ok los parches que tenés ya te alcanzan como que te va guiando que es lo que te estaría bueno tener y en este cambio cambiaron lo que sería el manejo económico para los que no juegan el juego juéguenlo es divertido si lo ven de oferta hasta creo que el base está a 9 euros y en alguna oferta lo consiguen por 4 4 euros un fin de semana galaxia chica como dice Diego lo ponen en fácil y se divierten si parece excelente cuando esté a 5 euros por 5 dólares o 5 euros o en Uruguay en 200 pesos uruguayos van a pasar un buen fin de semana galaxia chica o tiny unas pocas razas se divierten un ratito y si les gusta siguen y si no perdieron un café está 800 pesos ahora acá uruguayos 800 pesos no llega a 20 dólares pero lo viven poniendo en oferta a cada rato porque el juego base yo lo escuché mismo en los desarrolladores de Paradox si pudieras dice te lo daríamos gratis pero no podemos pero 800 pesos son dos cines dos cines con pop o sea no es mucha plata viste yo que sé suena intimidante yo sé que todo lo que dijimos a ver que hablamos 40 euros cuesta 40 un poco más está un poco más caro está un poquito más caro ahí me volví la peluca un poco 40 euros sabiendo una cosa que hablábamos antes antes de empezar este programa está en Game Pass si tienen Game Pass pueden jugarlo en Game Pass y lo prueban y les digo para una tarde en Game Pass es excelente y si les gustó dije pa jugué y me gustó ahora quiero jugar con los Borg se compran un DLC cuando te de oferta por 5 dólares y listo tiene mucho base en la parte yo sé que puede parecer intimidante todo lo que dijimos todas las opciones que hay pero créanme que el juego hace un gran trabajo de llevarte de apacito por vez que el de Europa no lo logra ni el Crusader King lo logra es mucho más fácil que cualquiera de esos juegos es mucho más fácil que cualquiera de esos juegos sin problema de complejidad lo cual es lo sorprendido sin problema de complejidad y cuando te querés acordar y cuando te querés acordar estás en el medio de una saga galáctica imposible donde decís bueno y cómo llegué a esto y no me doy cuenta viste y no me doy cuenta y estoy no sé con el problema de que investigué los motores que abrían la fábrica de la realidad como dice Sebastián y se me están metiendo los perros de tinta en el espacio tienen un ensamblaje de realidades claro y entonces el metaverso es el metaverso con el FTS claro con el FTS a full el FTS tecnología peligrosa tiene que estar y bueno y la verdad que es imponente es imponente yo quiero hablando chiste sobre el Estelariz quiero que aparezcan los NFTs y las criptomonedas en el Estelariz capaz que están en alguna expansión y no sé porque agregaron que decían vamos a agregar lootboxes ¿se acuerdan cuando la gente lloraba todo el tiempo por las lootboxes y dijimos vamos a agregar lootboxes al Estelariz y en realidad era medio joda la gente se ofendió mucho por eso y hay una comunidad de razas avanzadas que uno se puede cruzar que son independientes imagínense un tipo Babilonia 5 una estación espacial que tiene por ejemplo una comunidad científica como si fuera una estación espacial de estas debe haber cuentos de ciencia ficción de estaciones espaciales si hay por ejemplo una comunidad de científicos una comunidad espacial de artistas y hay unos que son comerciantes y te venden monedas y uno cambia oro por monedas y puede abrir lootboxes es dentro del juego o sea no tiene que pagar extra parte de gracia el chiste es eso es un chiste adentro se cruza y uno compra esas lootboxes o puede jugar juegos tipo casino con monedas del juego que compra adentro es otra de estas cosas que voy a decir si está en un libro de ciencia ficción si está en alguna historia está en el estelar y si lo pueden ver o parte de la distopía de nuestra realidad en parte por eso digo si tendría que estar los nft tener de alguna manera tendría que hacer la criptomoneda con las corporaciones en caja con las grandes corporaciones inclusive como han ido agregando todas esas cosas porque yo ahora no me acuerdo de teoría de las expansiones de Stellaris pero por ejemplo la primera creo que fue Megacore no Megastructura fue la primera que podías hacer la esfera Dyson que yo nunca la llegué a hacer o si que podés después construir estrellas que eso si lo llegué a hacer que es increíble eso podés construir tus propias estrellas no tus propios sistemas sí está bien es lo mismo podés construir estrellas sistemas planetas cosas artificiales que tal que eso te da cosas eso es el primero que es utopía que construís esas cosas utópicas como la esfera Dyson que cerró todo un sol y produce una cantidad de energía tremenda no te preocupás nunca más del orgullo de energía pero después dijeron después agregaron la siguiente que no me acuerdo como se llama apocalipsis que agregaron la estrella de la muerte que agregaron la estrella de la muerte que no estaba y agregaron la estrella de la muerte si querés puedo construir la estrella de la muerte y puedo dedicarme a destruir planetas cuando estoy en medio de una guerra viste pero claro es como que también eso es como que al final elegís un camino y después es medio o sea claro no podés hacer todo por eso yo invito a elegir la galaxia chica para probar cosas diferentes y divertirse por encima del reto o de la gran campaña es que aparte tiene el modo de que tú puedas jugar a estares de una forma un poco más distante porque tiene ese elemento de disfrutarlo como si fuera una película en algunos momentos del juego que tú le dejas marchar dejas que vayan ocurriendo cosas te sumerges en la música en los entornos te acercas a hacer zoom en los planetitas en las batallas en tus sistemas y estás como siendo más espectador porque puedes poner en tercera persona las acciones o las puedes gestionar de una manera lenta y disfrutar del entorno porque es eso hasta lo puedo recomendar pongan una galaxia chica o tiny mejor porque chica ojo no es tan chica pónganlo en super fácil pongan todo en automático tipo auto auto gobernador todo así poné la música ponélo en rápido y vas a ver un juego bueno es que es un juego es que es un juego que son esos a veces se habla muchas veces de la diferencia entre juego y juguete que es como que el juego digamos es como que tiene objetivos claros tiene condiciones de victoria tiene condiciones de victoria reglas claras definidas un camino en el cual vas y terminás ganando y el juguete es más tipo bueno te doy un montón de ladrillos hace lo que quieras con los ladrillos vos inventate tus propias reglas y vos divertite y para mí esto es un juego que es medio juguete o que es bastante juguete porque es tipo onda divertite como vos tengas ganas o sea si querés ganar podés ganar pero pasan tantas cosas y podés digamos o sea plantearte hacer tantas cosas que termina siendo un poco un poco juguete ahí en esas cosas bueno mira de repente jugué y perdí o sea técnicamente perdí porque claro no sé te puede pasar por ejemplo a mí me pasó en un partido que terminé siendo vasallo de uno de estos super imperios dormidos que se despertó y entonces vos decís claro en realidad para ganar no tenés que independizar para hacer una guerra por la independencia no iba a ganar nunca era imposible ganar pero vos decís bueno pero en realidad terminé siendo no sé las tropas de choque del imperio que conquistó la galaxia entonces eso ya es una narrativa en sí misma ya es una historia en sí misma ya es un cuento en sí misma y de repente lo llevaste hasta un estado del cual no lo podés sacar pero todo el camino y la historia que vos armaste se divertió estuvo todo de buena fue un juguete fue un juguete me pasó algo muy parecido en un partido de Total War en la expansión de las guerras de las guerras púnicas de Total War 2 de Rome Total War 2 donde yo terminé jugando con Cartago en lugar de destruir Roma que entiendo que es lo que hace todo el mundo el objetivo final en lugar de destruir Roma lo que hice fue lo convertí en estado vasallo y me pareció mucho más divertido decir bueno creé una historia en la cual en realidad Cartago le puso la pata encima Roma y ahí cambia toda la historia entonces me pareció súper divertido y nada y me parece que el Stellaris está lleno también de ese tipo de ese tipo de momentos que me parece que es lo que lo que lo que lo hacen realmente interesante yo creo que de repente capaz que no resuena tanto con alguien que no sea fan de la ciencia ficción pero alguien que es fan de la ciencia ficción que yo que sé que creció leyendo a C-Mode viendo Star Trek Star Wars no tanto porque ahí ya es debatible ciencia ficción o fantasía pero podés hacer un mundo Star Wars sin ningún problema si si tiene todos esos aliens bizarros y podés hacer a los ositos Ewoks y todas esas cosas y podés hacer un imperio galáctico maligno así yo que sé bueno los humanos serías espiritualista ir a los robots irías a los espiritualistas irías a los jedis y ganás poderes podés 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 eso es lo bueno del Stellaris podés claro que podés la saga de ciencia ficción que vos quieras hacer la podés recrear no me preguntes cómo lo hicieron pero lo hicieron es el ego de los videojuegos en el sentido de que tú puedes configurar con muchas piececitas cosas distintas por eso yo digo que tiene un componente de juguete muy fuerte y por eso yo digo que yo que sé claro a veces pasar por el early game es medio dolor pasar por toda esa parte de expansión que es más mecánica más no es como que lo divertido llega después pero bueno también eso creo que es el precio a pagar por no tener el problema que mencionaba Sebastián que es de la Europa que arrancás jugando con yo que sé balatinado tengo que parar Alemania ahora no puedes declarar la guerra porque es una democracia y tenés que llegar a ciertas condiciones y nadie me dijo esto bueno acabas de a poco desarrollando todo eso y te digo algo el early game mejoró mucho especialmente una si bajan DLCs si compran contenido extra mejora mucho como el pack de reliquias o de Leviathan hay uno que tiene más criaturas espaciales pero ahora hay muchos muchos más eventos al principio de hecho es muy normal que empiecen a jugar al principio y te estés encontrando constantemente con anomalías en distintos sistemas solares y empieces varias quests de misiones científicas donde tengas que buscar los Cyber X los planetas cumplir muchos tipos de quests así hay muchísimos eventos de flavor como de sabor con contexto al principio muchísimos más que antes y ahora que hay reliquias hay gigantes en el espacio hay ballenas espacial como que hay más cosas ese early game está funcionando también más activo desde el punto de vista de lectura porque están constantemente apareciendo pop-ups de cosas que pasan en el espacio se siente un episodio de Star Trek estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir eso mejoró y eso me trae ya que estamos ahora por el tiempo quisiera hablar de lo malo porque para mí tiene cosas malas este juego y es cuando salen el tema juguete bueno entraré con las cosas malas porque también comparto con vosotros de que el juego tiene desde mi punto de vista también algunos aspectos que son mejorables es que son particulares que hay gente que lo puede testar profundamente muchos los están mejorando constantemente hay cosas que han ido mejorando y cambiando para bien supongo si te gustan los juegos como te decía el sistema económico cambió para bien si te gustan los juegos de economía si vos querías naves espaciales y pegártelas preferías que antes fueran energía minerales y comida para mí está muy complejo esa complejidad en los recursos que tenés que tener los trabajos que dices ah no tengo que tener tantos puestos de trabajo lo de los puestos de trabajo me la re complicaron con los puestos de trabajo yo antes era tipo tate con los macacos acá ahora tengo que hacer puestos de trabajo para artistas porque si no se te deprime la gente digo puta madre tengo que preocuparme por esto ahora tengo que tener tantos burócratas tantos artistas tantos bomberos tantos artesanos y después te dice la complicaron no este tipo no hace aleaciones este señor lo que hace es es un soplavidrio antes había tres recursos que eran energía minerales y comida las manzanitas tenías tres recursos y ahora tenés eso aleaciones cosas no sé qué y es como bueno sí yo qué sé sí me la complicaron y luego convertir bueno este edificio aparte de darte estos bonus en trabajadores te permite convertir este recurso en este otro recurso entonces tienes que balancear los edificios y dices cómo hago esto y qué hago con este planeta pero me baja la estabilidad tengo que elegir un edicto un edicto o una función qué hago ley marcial no ley marcial pero puedo hacer mil cosas raras sí ahí la complicaron esa complejidad que agregaron no no te voy a decir la entiendo de todo por más que haya jugado no sé mil horas pero le agrega algo que capaz lo hace menos accesible al principio igual es gradual al principio solo te alcanzan los distritos y dos construcciones y más o menos funciona todo y de a poco te van agregando las nuevas cosas eso es algo que tiene positivo no es como por ejemplo un Victoria 2 donde de primera ya están todos los recursos y más o menos está todo y se dice ok ya se la fabrico y dice espera me estás tirando mucho eso yo creo que fue cambiando porque los juegos Paradox por suerte Paradox se dedica mucho al postgame y juegos viejos le siguen dando un montón de atención y ha habido en los últimos años un crecimiento en ese tipo de juego de management de recursos en juegos de PC como Frostpunk o estos que tenés una villa de gente que viene un invierno y te faltan dos manzanas y te escuajeringa toda la economía y se te mueren todos ha habido mucho apareció viste que ahora en los juegos de estrategia se han movido muchos a los simuladores hay mucho Farm Simulator hay muchos simuladores y ha habido mucho estos juegos de gestión económica gestión de recursos no sé es el éxito digamos el éxito de que Settlers of Catan sobre el Risk antes los juegos se parecían más al Risk ahora hay más Settlers of Catan donde cambias recursos que interesante esa visión no lo había pensado nunca si lo pensás ahora hay muchos Settlers of Catan que Risk y sin embargo muchos juegos están pasando a manajer de recursos y no conflictivos y con ese componente del apocalipsis total que para mí eso es bien de los Survival tipo un Don't Star es bien de los Survival ¿no? ese eso de que a la vuelta de la esquina y no es ah tenés un puntaje negativo acá no muere todo no no empieza a caer toda la economía se te empieza a desmoronar toda se te empieza a desmoronar toda el concepto de sistema cerrado sí de decir no estás en el típico juego de me voy a expandir 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 sino tienes una serie de área muy concreta y dedícate a gestionarla tranquilamente y ya está pero que no hay más no sé si os pasa a vosotros también de que venís de juegos clásicos de expansión de expansión de expansión me da ansiedad no poder seguir avanzando ¿sabes? en algunos momentos tienes que tener un balance previo que exista eso es bien de juegos de antes tipo Civilization hacían la ciudad más o menos en todos lados sí capaz que la ciudad no tenía toda la comida y crecía más lento pero si un día te destruían una granja te rodeaban empezaba a bajar la comida se empezaba a morir la gente pero no te afectaba mucho no te destruían la ciudad después volvías ¿viste? Civilization también fue por ese paso creando los distritos alrededor de la ciudad que te pueden saquear después los reparás pero no es irreparable vas y volvés hay un día y vuelta mientras que estos juegos usualmente son un enfoque para un solo jugador y cuando se te desarman se te desarman totalmente son estos juegos que estoy seguro que son todos alemanes y polacos sí porque además el concepto habéis jugado al Frostpunk vamos se va a lo han mencionado Diego ha jugado lo tengo no lo tengo y lo quise arrancar pero no me acuerdo porque fue que no lo empecé te doy un consejo arrancarlo en Super Easy que no te asusten jugarlo divertido y mirá todo y después dejálo a Frostpunk lo tengo sí no sé si vale la pena o sea está bueno pero no sé si vale la pena tener que saberlo jugar a ese nivel jugué exactamente tres minutos tres minutos ya viste la intro toda la gente sufriendo tipo no sé capaz que en mi cabeza yo quería que fuera capaz que en mi cabeza yo quería que fuera como Snowpiercer y cuando vi que no no sé hay otro que es como también que es parecido que es como unos vikingos y una aldea así si estás en una aldea vikinga la tienes que jesqueda que es lo mismo de hacer que sobrevivan con la cogestión de la comida pero puedes hacer como excursiones incursiones un poco más violentas aquí poco sí creo que cuando vi que no era así no me acuerdo muy bien qué fue que me pasó con el Frostpunk algún día voy a jugar está acá lo compré está bueno ponerlo en fácil consejo ponerlo en fácil jugar uno a juego después si querés jugar uno en normal para Barri vas a decir no vale el sacrificio de aprender que 8 de madera equivalen a 2 de carbón entonces cuando el quinto trabajador tendría que ir acá toda esa cosa de gestión me parece demasiado prefiero ir más laxo en esa idea de juego juguete soy más de ese Sim City que vas construyendo que vas tranquilo a uno de estos juegos donde pusiste mal la vía de bicicletas y se te cae abajo de la ciudad como esto de los vikingos que está lleno ahora juego de vikingos te murieron los 4 vikingos y no tenés nadie para que trabaje el invierno y se te murieron todos los niños en el invierno y es como que estás en una situación de juego que después no puedes recuperar nunca más el Stellaris por retornarle tiene un poco ese componente pero tiene la sensación de que tienes más posibilidad de reacerte con la situación devolver porque puedes pagar bueno estoy perdiendo todo en esto pero si tengo dinero o tengo un surplus un super hábit de minerales vendo mis minerales para comprar lo que me falta y me puedo ir armando de poco usualmente uno entra en esas situaciones en un momento crítico como una guerra entonces dice bueno esto es el costo de la guerra también hace más cara la guerra y está bueno por eso digo que no es tanto un 4X tiene Grand Strategy porque te deja ir para arriba y además las guerras yo siempre las guerras en el Stellaris digo no capaz que no tengo mucho punto de comparación con otros juegos de Grand Strategy pero yo las halló súper duras en el sentido de que cuando digo duras digo no es que no se puedan ganar pero se pueden ganar obviamente yo jugué con los reptilianos estos que se comían a todo el mundo pero 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 son bravas o sea tenés que estar gastando mucho en guerra invirtiendo mucho produciendo flotas muy grandes que en general no es barata la guerra eso es lo que quiero decir no es tipo onda saca unidades viste saca unidades y se ha vuelto peor a diferencia de un Total War que está orientado a eso en un Total War está orientado te lo hice el nombre grandes ejércitos grandes ejércitos que peleen yo que sé entonces es como que estás todo el tiempo sacando unidad yo que sé acá es como que digo bueno me voy a dedicar a la guerra es como una decisión es como una decisión complicada y te pasa que te vas a pelear contra que es algo muy primera guerra mundial muy primera guerra mundial barcos te vas a pelear contra contra él la flota enemiga y te pasan por arriba y perdiste todo porque te quedaste sin ejército te quedaste sin nada cuidás muchísimo la flota y te salió ahora eso lo arreglaron en ahora no me acuerdo la expansión cuando agregan tamaños de las flotas ahora las flotas se manejan solos y los comandantes tienen un máximo de naves que pueden tener la flota entonces por ejemplo tú empezás y hay 20 tu flota y tu capacidad espacial es 20 y después con el tamaño de tu flota subiste a 50 pero tu capacidad de naves es 20 entonces pues por ejemplo si sube a 50 tu capacidad de flota total tenés dos flotas una de 30 y una de 20 entonces con eso llevaron que vos tenés 2-3 flotas o más dependiendo del tamaño y las vas moviendo entonces le agregó mejoró esa parte del juego también hicieron la guerra más cara porque que es lo otro como agregaron esta parte de economía que yo digo puede ser difícil de entrarle también hace que con construcciones en el espacio un imperio pequeño pueda crecer para arriba creando estaciones espaciales desarrollando los planetas y esos recursos que volcó uno a la guerra lo pueden volcar para crecer para adentro entonces es nada más poner bases espaciales muy armadas en esos en esos nodos que te cierran las fronteras y tener las flotas ahí paradas y uno puede crear un imperio cerrado que crezca tecnológicamente por ejemplo y crezca de otra manera o una corporación si vos sabés que ahora que lo estaba pensando todo el tema ese combate ahora no sé cómo estaba pero las últimas veces que lo jugué todo ese combate de flotas tiene ese componente más que ahora que lo estaba pensando más que de Primera Guerra Mundial de barcos también de de guerra antigua donde es como que lo que ocurre es que una una flota se pelota a la otra viste la hace pelota y sigue de largo y en vez de que vos puedas generarle como un desgaste la hace bola de nieve el efecto es como un rodillo y no sé si me gusta tanto eso porque es como que lo que te fuerza es una carrera de números para arriba donde vos tenés que tener mejores números que el otro y terminás tirándole números nomás pero bueno yo qué sé es un juego súper completo tampoco le puedo pedir es lo que hice con distintos parches lo han ido mejorando porque ahora hay una resistencia a la guerra entonces si te van tomando sistemas y te pasan por arriba como que baja tu capacidad de pelear hasta que llega un punto y dice bueno hasta acá vamos cedemos entonces puedes imponerle al otro las condiciones cuando te pasan por arriba y dice hasta acá fuimos y se terminó la guerra eso está muy bueno el tema de la negociación de los finales de las guerras eso está muy bueno ha mejorado y también ha cambiado cómo pedís tú antes tenés que tener las reclamaciones sobre los sistemas entonces no es que yo te paso por arriba y en una pasada te conquisté y de repente eso no pasa cuando volvés a la guerra te devuelven los sistemas te devuelven los sistemas que te habían tomado y se quedaron nada más con los que pedías te tenían las reclamaciones es mucho más real es mucho más real que un Total War porque en la vida real entre comillas también las guerras típicamente son así cuando se terminan firmando los armisticios o las paces siempre es tipo bueno, ok el que ganó se queda con un pedazo de territorio pero no se queda con todo cuando termina la guerra franco-prusiana Alemania no se quedó con Francia esas cosas no pasan esas cosas no pasan esas cosas no pasan entonces también eso está bueno no, pero que aparte de uno de los componentes que tiene con la guerra no sé si os pasó a vosotros que ese primer contacto que habéis mencionado hay a veces que es complicado decir hasta qué punto mando toda mi flota no mando toda mi flota porque es que a veces la mandas y empiezan a salirte notificaciones de almirante muerto nave destruida nave destruida nave destruida digo ¿qué hago? y es una primera dices lo que estoy tratando de hacer es tantear a la flota de amigo molaría como que no tiene muchas opciones de escape esa es una macana no tenés grandes chances de escapar que por eso también lo pensaba es muy coherente también con el guerra antigua en el guerra antigua los ejércitos están en contacto muy difícil que puedan romper contacto yo qué sé no tenés muchas opciones de escape entonces ese tipo de cosas como vos lo que decís es decir bueno a ver si les puedo ganar porque muchas veces uno quiere probar eso como son configuraciones tecnológicas diferentes de naves de lo que decíamos de piedra, papel, tijera una vez quiere probar y no porque además también como tiene la opción esa de que podés retrofitear las naves digamos cambiar las naves vos decís si querés haces un diseño nuevo y la flota que tenés no la perdés sino que es como que la actualizás y le cambiás la configuración como si fuera un auto de Fórmula 1 y la mandás de nuevo claro es como que te invita a probar cosas pero la dificultad a la hora de romper contacto hace que no sea tan fácil eso entonces no sé capaz que se va acá que he jugado más puede decir que hay formas de escapar fácil hay una forma de escapar han ido cambiando a medida que ha ido el juego mejorando por ejemplo ahora hay espionaje entonces vale la pena espiar al otro ver qué naves tiene el tamaño de las flotas también hace que ahora se peleen varios frentes y que no sea que van todas las flotas juntas por un lado y se tienen que chocar así nomás porque hay penalizaciones por hacer eso también eso como cayó un poco y ayuda mucho todos los eventos intermedios y las distintas etapas del juego porque entonces uno tiene la chance de usar las naves y pelear porque uno si no construye una flota que nunca pelea porque no vale la pena la tiene que tener estacionada en un planeta frontera como te agregan dragones espaciales como te agregan piratas como te agregan esas cosas uno al final en el medio los mongoles del espacio termina igual usando la flota y termina teniendo un montón de conflictos en el medio sin ser contra otros imperios y a veces uno termina yendo contra otro imperio y este sistema de reclamaciones también ayuda en eso y es lo que te lleva a crear la flota que eso es lo que está muy bueno en el early game que en el early game vos de repente podés decir yo siempre soy medio evitar la guerra si puedo en todos esos juegos porque me parece cara entonces me parece cara y siempre me da mucho riesgo mucho miedo digamos perder entonces como que le evito salvo que sea el total war que bueno el total war es país es lo que es pero después en un civilization yo trato de evitar lo más que puedo la guerra pero acá eso tiene un gran inconveniente que es que cuando te declara la guerra otro imperio grande vos tenés en el civilization me pasa siempre tengo un tipo con un palo y del otro lado viene un harrier y es un problema pero el estelaris te lleva a que eso no te pase de esa forma con las amigas espaciales las ballenas espaciales los piratas entonces vos naturalmente tenés que estar de por sí desarrollándote que en el civilization 6 con los bárbaros lo mejoraron un montón tenés esas o por lo menos capaz que los otros estaba pero a mí por lo menos en el civilization 6 los bárbaros como que me impulsan mucho a justamente a trabajar esa parte militar para estar después mejor protegido entonces me parece un gran acierto entonces tenés que tener la flota medianamente desarrollada para poder pelear contra esas cosas que te van llegando además de que los imperios por lo más general que son más guerreros tienes opciones para gestionar a los planetas tuyos de una manera un poco más bestia puedes exterminar población puedes hacerles como control puedes el tema de bombardear directamente a poblaciones enemigas te permite no sé si únicamente son con configuraciones de imperios agresivos o se te permite también de otra forma pero creo que tienen el handicap de que tienes que meterte en conflicto la mayoría de las veces que te encuentras con otros imperios externos pero te dan una serie de bonos también muy jugosos a la hora de que tú puedas controlar a tu población de una forma más directa no siendo tan civilino no teniendo que negociar tanto no teniendo que implementar políticas un poco más lentas aquí no es cojo te diezmo implanto edictos que son más bestias sobre el control de la estabilidad del planeta tienes el coste de mantener la flota de tener que golpearte cada dos por tres de tener conflictos tediosos que se te van a prolongar todo el tiempo pero también ciertas ventajas que te brinda el propio juego sí los edictos están sí sí entiendo lo que decís bueno yo soy militarista fui militarista y encima te puedo bombardear y si yo soy pacífico no te puedo bombardear solo puedo hacer ataques limitados no puedo purgar a tu gente esas son decisiones políticas pero hay imperios que sí lo tienen por defecto porque son agresivos o porque por presión de las facciones te dicen no nosotros queremos guerra irrestricta ahora también hay una hay funcionalidades que la guerra es irrestricta de guerrilla entonces te dan distintas habilidades en esas cosas pero está bueno y el otro tema que yo quería traer que es uno de los que me da más lástima que yo lo que quiero hacer es jubilarme y poder jugar juegos de estrategia 27.000 horas es que con todas estas cosas igual que pasa con el Hearts of Fire igual que pasa con el Europa Universalis estos juegos cada vez se hacen más pesados de jugar mucho más pesados de jugar y la expansión del año pasado del 2020 Federations que mejora todo lo que es crear una federación espacial pasar votos si tienen la versión si no tienen la versión Federations tienen ahora un senado espacial donde todos se juntan hacen propuestas votan y hay edictos galácticos por decirlo de alguna manera pero si tienen la expansión pueden crear una propia federación como la federación de Star Trek o estos grupos y tienen votos hay una flota de la federación hay un presidente que rota o la federación puede ser más impuesta y que siempre tenga un mismo imperio siempre sea el presidente de la federación como sea el dictador y todas esas cosas me encantan como la guerra en los cielos todo eso me encanta pero para que eso funcione bien para que uno pueda hacer un sindicato criminal o una megacorporación para que todo eso funcione bien acá viene el tema tiene que haber dos imperios antiguos 17 civilizaciones para hacerlo a votos divertidos porque si no te pasa como en el Civilization creaste las Naciones Unidas y somos cuatro civilizaciones una totalmente intrascendente yo y una que es enemiga ¿para qué vamos a votar? Bueno, como en la vida real ¿no? Como China-Estados Unidos Como en la vida real ¿no? No, pero los derechos al veto y eso es otra cosa por ejemplo uno puede votar en la federación derecho al veto y el presidente tiene el derecho al veto y se puede hacer por ejemplo la federación rival y son dos bandos en la galaxia que pelean eso tiene gracia cuando hay muchos imperios jugando cuando hay muchas partes y una de las cosas que a mí me pasa es cuando tenés 27 o no 27 pero 5 de los de estas bases espaciales neutrales 9 imperios 2 imperios caídos un extraterrestre no sé qué ya se me vuelve difícil de saber quién es quién yo entiendo muy fácil quiénes son los indios en el Civilization pero de Gettig Supremacy no tengo ni idea ni quién son le termino poniendo estos quiénes eran estos eran los lagartos militaristas o eran las ardillas religiosas si me pusieras Mickey Mouse con lepra me quedaría mucho más claro quién es quién ¿me explico? tendrían que ser siempre lo mismo esto que son robots curadores y se llaman de Pax Ascendancy no me suena nada y todas estas cosas como Federation todas estas cosas que están buenas para que aparezcan entonces tiene que aparecer una galaxia grande yo tengo que crear una galaxia grande con 17, 18 imperios que estén peleando para yo poder hacer una federación que tenga gracia en las votaciones y que haya gente que sea totalmente ajena de la federación como los imperios caídos o los robots exterminadores donde pueda haber dos megacorporaciones yo elijo una megacorporación y tenga que pelear con otra megacorporación por espacios en los planetas entonces nos vayamos creciendo y peleando me explico por el dominio económico de la galaxia solo se te dan galaxias grandes en una galaxia yo siempre juego en galaxias chicas y muchas de esas cosas como que no llego y si yo tengo una galaxia grande con 18 especies que no sé quién carajo es quién porque ahora con el pack plantoide me habla un bonsai religioso nada es nada digo esto me lleva dos mil horas y el juego me va a dos por hora es como imposible es como una puerta que está ahí que no puedo acceder yo no puedo ir hasta la federación de una galaxia de un imperio grande con 20 razas no entiendo quién es quién no sé quién es nadie me lleva 29 horas llegar ahí ¿sabes lo que pasa? y encima la máquina me va a dos por hora no se me mueve el mouse me claquea porque tiene inteligencias artificiales negociando entre ellas que es lo que le contiene pero tiempo real ¿sabes lo que pasa? que menos es más a veces y es algo que es una trampa en la cual me parece que cae mucho el diseño de todo este tipo de juegos ahora yo por ejemplo juego de tablero yo estaba jugando ahora con mi señora estábamos jugando bastante al el Seven Empires Duel no sé si lo conocen no es un juego está pensado para dos personas Seven Empires no, Seven Wonders Seven Wonders Duel es un juego es un juego que está pensado para dos personas que es basado en el Seven Wonders es como una especie de Civilization muy sencillito hasta hacer las siete maravillas del mundo y es un juego que tiene un diseño fantástico para dos personas que no es tan fácil y yo veo que hay expansiones y las expansiones ¿qué te agregan siempre? más opciones y más opciones ¿qué son? más complejidad entonces yo lo que digo más complejidad siempre llevo un punto que lo que era un diseño perfecto ¿viste? al introducir más complejidad más posibilidades de decision no sé qué empieza de a poquito a volverse inabarcable entonces es como un poco una paradoja que entran a estos juegos si vos decís voy a arreglar el Catán con todas las expansiones de reglas no sé qué ¿es el mismo Catán? ¿tiene la misma riqueza? ¿tiene la misma gracia? entonces es como que hay juegos que ganan con eso pero pero ¿viste? como que yo no sé no estoy de acuerdo que siempre más sea más ¿viste? y es como que siempre tienes que pegarle a un lugar justo que es tipo bueno hasta acá hasta acá voy ¿viste? y bueno creo que Sebastián refiere un poco a algo de eso sí aparte del sentido de que son juegos para gente que sea poco promiscua que sea muy leal a los juegos de paro claro tienes que seguir ahí claro no puedes probar un poquito porque son muchas horas es que dices me tengo que echar muchas 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 horas para sacarle el disfrute real que tienen estos juegos que son muy profundos que tienen mucha enjundia interna tú te bajas un Darkest Dungeon en Darkest Dungeon te puedes echar unas mazmorritas te vas pasando la campaña pero es que a medida de que te lo haces te puedes jugar al Total War y a medida de la campaña te puedes echar partidas a otros juegos y no sientes que existe esa desconexión que tienes cuando vuelves a instalar un juego de Paradox que tienes que reaprender ciertas mecánicas porque es un juego complejo es decir vale que no te va a costar tanto si has jugado de una vez ah vale pero llevas un año sin jugar al Stellaris te lo instalas de nuevo y dices vale esto iba así pero yo probé ahora me pasó ahora el choque ese que tuve con los trabajos con lo de los burócratas los soplavidrios todas esas cosas fue brutal los soplavidrios no es joda hay soplavidrios no es joda lo de los soplavidrios entonces yo me encontré con todo eso me encontré con todo eso y dije pero que es esto me la complicaron me la complicaron yo ya estaba yo sabía como era esto una cosa es que me saques lo del FTL antes de esas tres FTL había un FTL bueno ok pero esto es tipo esa es una mejora que claramente simplificando algo y no quitando opciones porque existe sigue existiendo el agujero gusano como una construcción le agregaron una profundidad estratégica y una gracia mucho mayor achicando sin quitar profundidad arreglar el FTL para que queden las vías espaciales entonces queden nodos y uno pueda ver una distribución de la galaxia es uno de esos cambios de reglas que si valen la pena vos tenías otra cosa para destacar o sea yo tenía eso como negativo y vos lo que decías de a veces todas las expansiones si sabes que si este es un juego que si tenés Game Pass por ejemplo lo probás en su modo básico una galaxia chica y dices si sabes que quiero jugar con los un ejército de zombies me compro el pack de necroides pruebo uno o dos orígenes de los necroides o pruebo una megacorporación que el otro día me tendré que existe donde los empleados los tienen trabajando después de muertos entonces se endeudan y los tenés como zombies entonces para seguir provocando la familia y terminar pagando la deuda y cumplir el contrato o sea te morís igual tenés que cumplir el contrato entonces te tienen como un zombie trabajando con el pack necroides las megacorps pueden tener trabajadores zombies me parece divertido vos decís bueno quiero jugar con una planta carnívora que se come todo entonces me conviene este paquete pero por 3 dólares juego una galaxia chica y lo disfruto no la había pensado está buena esa planta carnívora voy a tener todo los trífidos está buena voy a jugar con los trífidos antes de tener la misión voy a jugar todo y voy a poner una galaxia gigante una federación y voy a armar la diplomacia en toda la federación capaz que capaz que es mucho es mucho para mi máquina eso seguro yo lo que quería destacar es que es un juego muy a ver cómo decirlo es un juego muy lindo y a ver a qué voy con eso es un juego muy pacífico muy calmo muy zen que es lo que quiero decir todo en el juego es como agradable la música que uno está escuchando no es una música como puedo decirlo combativa estilo John Williams nave pescoso sino que es como una música como a mí me hace acordar más a Star Trek es como una música como más calmada pero es como que a uno lo pone en un ambiente muy particular que te da esa imagen de futuro más lo que son las voces más lo que son los colores más lo que son los carteles y es un juego como muy pacífico se siente mucho parecido a a lo que es jugar con un jardín zen si quieren con un jardín de piedras con la arenita todo es como yo lo hago un juego muy calmo yo lo hago un juego muy calmo es un juego que uno además con el tema de las velocidades diferentes uno puede tomárselo con mucha tranquilidad es un juego muy relajante uno puede pausar para tomar las decisiones tranquilo yo que sé no sé eso para mí es un plus hay pocos juegos que transmitan esa tranquilidad que no es que puse un Doom que es un Doom Eternal que es un asalto a los sentidos que uno está todo el tiempo a 2.20 acá es como que es tipo está tranquilo me gusta mucho ese ambiente que logran hacer y creo que gran parte del mérito de eso es la música creo que la música del juego es una música hermosa es una música hermosa yo el disco de Stellaris lo he puesto muchas veces en Spotify cuando quiero un poco de tranquilidad viste que de repente me tengo que concentrar en algo no sé quiero un poco de tranquilidad de fondo pongo la música del Stellaris creo que es un un gran acierto todo lo que lo que lograron ahí tiene ese punto de episodio de Cosmos de Carl Sagan sí perfecto sí perfecto perfecto es una excelente de que te va trayendo y de que te va transportando y de que es otro de los áreas y de los aspectos que tiene también el Stellaris bueno es un juguete de que puedes aprovecharlo de tantas formas diferentes que el ponerte la música estar tranquilo navegar con tus naves científicas aunque sí que es cierto que luego llega un punto en el que las cosas se pueden como complicar más porque sobre todo en esas primeras etapas del early game más exploración de que realmente no sabes que hay por ahí de que tú puedes autogestionarte con tus planetas que es como mucho más independiente luego cuando empiezas a encontrarte otras facciones el juego cambia un poquito y al menos eso es una de las críticas que yo le iba a hacer que es el early game es sencillito te transporta te va guiando de una forma más o menos sencilla porque tienes como tus rutas de exploración más o menos lineales y luego llegas al mid game y el mid game es estoy atorado es mucho más lento es mucho más pastoso y tengo la sensación de que hay que jugar gestionar mucho 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 para evolucionar el propio juego de que me dé diversión me parece que es se estanca mucho el juego en esa parte se hace más aburrida el mid game la mitad del juego sin duda es lo más flojito creo que por eso agregaron un sistema económico más complicado por eso agregaron estas crisis en la mitad del juego como los mongoles espaciales como el canato espacial y por eso agregaron hicieron más fácil todo lo que son las historias que estás armando al principio para que sigan en la mitad todos los packs de historias de reliquias que puedas seguirlas haciendo en la mitad del juego porque si no pasaba una cosa por ejemplo te mandaban a encontrar las 7 artefactos de que civilización perdida llegabas a la mitad del juego no podías ir a ciertos lugares de la galaxia porque eran cerrados por otros imperios y se te trancaba el juego y como que quedabas en ese coso hasta el final del juego que viniera la crisis final con estas cosas intermedias que agregaron a través de expansiones a través de esta crisis del medio juego y con las misiones y hacen un medio juego más divertido es otra de las ventajas que tiene bueno como tiene el Europa Universal y como el Hearts of Iron o como el Estela y todos estos juegos de Paradox con los años van mejorando y ven que partes están flojas y las corrigen así que si jugaron a este juego cuando salió no sé en el 2016 o jugaron en el 2007 ahora este es un juego distinto y es un juego mejor también y perfecto para incluso personas que se quieran introducir en los juegos de Paradox o los Grand Strategy o que les guste la ciencia ficción los juegos de espacio capaz jugaste una vez hace mil años a Lendless Space o algo así y te gustó o a un Civilization este es mejor es mejor está bueno te tiene que gustar te diría que la única condición es que te tiene que gustar la ciencia ficción las naves espaciales si te gusta eso así sea a nivel Star Wars te va a gustar este y tienes paciencia que estos juegos son para tener paciencia para estar tranquilos disfrutarlos porque incluso las campañas que hablamos bueno te coges una galaxia pequeñita y te lo pones en muy fácil y tiempo se viste y mejoró mucho la parte de tooltips y de autogestión para que los tooltips la verdad es increíble lo que han mejorado uno tocas todas las ventanas tienen un lugar que te lleva qué está pasando todo lo que pasas por arriba te dice lo que te van a dar y lo que te van a sacar en todo momento te explican para qué sirve te parecen cualquier cosa está muy claro la verdad todo eso todo lo que es la Wii ha mejorado muchísimo si, si pues si no entra una persona nueva imagínate que por primera vez te descargas el Stellaris y dices ¿esto qué es? te digo más se puede jugar con los tutoriales te decía el primer juego jugarlo con tutoriales pero si no juegas con tutoriales tenés experiencia en juegos 4X y esta cosa solo leyendo los tooltips y moviendo podés ir viendo porque vos querés hacer algo y no te dejes y te dice te falta esto y vos vas a ver y dices esto es esto y te podés ir moviendo muy fácil entre los menúes pues bueno chicos yo creo que con esto ya hemos hecho un barrido bastante profundo y completo sobre el Stellaris que aunque nos podíamos tener aquí hablando 4 horas sobre el juego porque tiene como muchas áreas y facetas diferentes que las podemos correlacionar si somos frikis con otros universos de ciencia ficción así que chicos muchísimas gracias gracias de verdad por haber participado en este programa sobre Stellaris que yo creo que también me va a gustar bastante como pasó con el del Europa Universalis es un juego muy de culto y que al que le gusta yo creo que también se va a sentir como muy vinculado con lo que habéis comentado del juego porque todas estas cosas que hemos ido comentando siempre las has vivido de una forma u otra si y esas narrativas yo rescatar de vuelta el valor de la narrativa emergente que creo que es lo que más termina trayendo que es que uno digamos al jugar crea esas historias únicas ¿no? como me pasó a mí con las cucarachas que yo contaba hace un rato y creo que eso es lo lindo de este tipo de juego entonces yo la verdad los animo a que se animen a probarlo porque la verdad que me parece que tiene una riqueza imponente desde ese punto de vista que me parece de los más valiosos cuando uno juega a este tipo de juego así que pruébenlo anímense yo lo mismo porque he probado he visto ahora me pasa capaz porque estoy más viejo muchos juegos que tienen historia y no me importa honestamente toda la redacción toda la historia estoy jugando al Watch Dogs Legion está muy lindo me gusta no me importa para nada lo que le pasa a esta gente de madera que se mueve como si fuera robot estos actores dicen no el voice acting me importa todo un carajo es una historia lamentable no le voy a dedicar 20 horas de mi vida prefiero ver el poder del perro en Netflix estoy seguro que no va a volver más si seguramente es mucho mejor a todo el mundo le gustó esa película pero yo te puedo decir no sabes que tiene esta profundidad este juego de los cowboys que se me cayó un testículo si Red Dead Redemption sí Red Dead Redemption 2 Redemption 2 porque te diga no pero hablaba así y decía dejate joder este bodrio si pasa lo mismo el Destiny 2 yo que he metido 300 horas de Destiny 2 en el último año y medio más o menos 300 no estoy exagerando joder empezás a jugar y te empiezan a hablar no que la reina del no sé qué que las techeun del caos que el mago que crota que sabatún que no sé qué que el jael que la reina no pero no me importa nada de lo que están diciendo de qué están hablando ustedes están locos díganme a que le tengo que disparar y punto de qué me están hablando pónganme cosas denme un arma y díganme a dónde disparo y ya está y eso es de viejo eso es de viejo puede ser de viejo pero te digo algo el Destiny yo jugué no me quedó nada creo que instalé el Destiny 2 no lo llegué a jugar porque tenía que pasar por esos tutoriales bodrio creo que solo caí en la primera etapa espantoso sin embargo me acuerdo de esas historias que fueron prácticamente creadas al azar no creadas al azar alguien las escribió en el Stellaris pero que sí me surgieron en un momento en el juego y de eso sí me acuerdo eso para mí vale un montón y a la gente le digo Game Pass si están en España por un dólar pueden probar un dólar no probar por un euro pueden probar Game Pass si no les gusta porque si no pueden empezar a cobrar nueve euros por mes y ahí está el Stellaris y pueden por un euro probar este fin de semana el Stellaris ponen un mundo tiny eligen a los Borg y capaz que los Borg como le estaría bueno alguna de las expansiones pero ponen a los humanos de la federación y salen a jugar y lo prueban por un euro es excelente precio después uno verá si compran las expansiones además que sí es un juego muy recomendado para darle una prueba si el Europa Universalis te interesa o el Hearts of Iron ya los conoces y ya sabes si te interesan el Stellaris capaz que dijiste no este lo voy a dejar de lado pero es uno de esos que sí vale la pena probar es el juego más distinto de estos que tiene de 4X gigantesco de gran estrategia de Paradox y que más puede y el que más puede atraer a un público casual diferente no sé eso lo diferente y de lo casual porque a la prueba está que encanta el Crusader Kings y cazar gente pero ese es otro público pero vos sabés que a la prueba está yo a mí el Stellaris me cliqueó perfectamente y le metí 92 horas y yo con los otros no puedo no puedo con los otros y este me cliqueó perfectamente así que sí yo creo que se puede con los otros yo traté con el Crusader Kings no pude traté con el Europa no pude Imperium Rome a pesar de que era Roma ni me gasté porque vos ya me dijiste que era espantoso si vos me decís que es espantoso pero paradójico eso muy bien ya no le da más apoyo dijo no dijeron este juego no fue mal pero arreglaron toda la interfaz la UX arreglaron la Wii agregaron unas expansiones lo hicieron funcionar para que fuera un tipo de juego específico con sus objetivos propios como desarrollo de una cultura mediterránea por decirlo de alguna manera y dije mire ese juego está funcionando también lo pueden probar por un dólar y como ese no tiene expansiones como la gente no estaba contenta dieron todo gratis o sea ya funciona como un bloque lo que tienen lo tienen todo ahí ya tienen los Alejandro si quieren armar en Egipto ser el faraón ya lo pueden hacer así que bueno lo tenemos ya que tener claro que Game Pass va a ser una opción super inteligente para probar todos estos juegos para todos estos y después bueno si te gustan comprar los DLC por 5 dólares cuando estén de falta 5 euros o lo que sea si pero eso ya es cuando una vez que le has probado el juego porque es que el juego base tienes para disfrutarlo horas infinitas es que incluso con configuraciones de juego muy dispares y luego dices soy muy friki de esto en concreto quiero jugar un mundo más apocalíptico te compras el DLC y ya pruebas otras tantas horas en un par de campañas diferentes el DLC que es que vamos si te gustan estos juegos la gran ventaja que tienen es que están constantemente siendo retroalimentados y generando nuevo contenido más contenido más contenido por eso la gente es tan fan de la saga de los juegos de Paradox porque es que esto es si te engancha no sentís que te abandonan eso es porque mismo cuando te abandonan como en el Imperium el Imperator Rome bueno no les gustó el juego la primera expansión la hicimos gratis lo tratamos de arreglar dos años después vemos que hasta acá llegamos vamos a terminarlo queda armado y listo te voy a decir wow se esforzaron hicieron lo que pudieron y cuando sacan una expansión que es horrible la arreglan y se ponen entonces bueno hace 8 años existen Europa Universalis y me siguen prestando atención no te da esa de todos los años pagame o de la obligatoriedad porque tiene mucho contenido gratis lo mencionamos por arriba pero cada expansión agrega cosas como por ejemplo Federations agrega la comunidad espacial si ustedes no tienen la expansión no pueden armar una federación pero si tienen la comunidad espacial esas cosas que agrega gratis son importantes a ver las reglas o sea las reglas te las agrega siempre lo que no te agrega es el contenido eso es lo interesante si te da algunas mecánicas adicionales que son necesarias para implementar y de forma gratuita es decir que incluso con tu versión básica siempre vas a tener cosas nuevas cuando te pongas a jugar de nuevo al historial y has dejado un periplo a ver lo de los soplavidrios y los burócratas fue uno de esos updates así que claramente no hay que tener ninguna expansión para tener a los soplavidrios y a los burócratas si quieren tener muchos burócratas y muchos soplavidrios ya saben es su juego pues bueno chicos oye muchísimas gracias y si queréis para el año que viene preparamos el The Hedgehog of Iron ya para acabar la saga de juegos de Paradox esto es antes que salga el Victoria 3 y me pierdan para siempre manejando los artesanos soplavidrios para hacer botellas para importar mi propio azúcar de Cuba para hacer mi propio ron y dominar el mercado alemán del ron pues además que fíjate el año pasado para el programa del grupo universal yo ya les contacté directamente para pedirle este derecho para remejar a la música y tal y uno de los desarrolladores es muy cercano incluso le voy a tratar de decir a ver si se une al episodio pasaje habría que hablar en inglés y eso sería ya bueno en el grupo universal y los vas a conseguir yo no tengo contacto con Paradox hablo como si supiera nada más leo los developer diaries y les escucho el podcast lo sigo se está moviendo mucho con la comunidad sé que a los youtubers le dan los juegos anticipados o le dan cosas para que promocione y en el caso de Victoria ya lo perdiste porque son suecos hablan inglés todos perfecto hablan mucho mejor inglés los suecos la gente de Inglaterra sin duda capaz podías conseguir para el grupo universal ese año pasado porque creo que es Paradox este Tinto son todos españoles la Paradox en España son los que los desarrolladores españoles son los que están llevando ahora el grupo universal y creo que son todos españoles la división de este Tinto creo que está en España que son los que están encargados de mantener el Europa el Europa es que aparte uno de los grandes diseñadores de los grandes feos de Paradox está viviendo en Barcelona entonces eso sí lo sabía le tenía registrado porque te ponía viviendo en Barcelona tal entonces de poder acercarme incluso cuando les escribí por correo rápidamente me contestaron entonces voy a tirarles la caña y a ver si suena porque esto no se pierde nada y si el próximo episodio lo podemos hacer con ellos vosotros lo manejáis más o menos bien en inglés bueno sí perfecto pues se lo digo que además creo que es una experiencia divertida mira te lo confirmo sí porque Paradox Tinto ya vamos a llamar Tinto por el vino Tinto están en Barcelona y desde ahí son los que están manteniendo el Europa Universal o sea todas las expansiones nuevas ojo fue un mal camino porque la primera expansión pobre que sacaron fue la más criticada de todas y fue la única que tuvo negativo en Steam pero después después la arreglaron a trabajo porque tenía muchos bugs y lo arreglaron entonces entiendo que si justo lo primero que hacés te agarra el COVID te va a costar sí 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 pero están ahora y los otros Victoria creo que están en Suecia pues bueno ya os iré comentando que eso puede ser una experiencia muy divertida para todos de que podemos hablar directamente con ellos y preguntar lo que queramos así que bueno chicos oye muchísimas 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 gracias por todo por vuestra ayuda por vuestra vamos facilidad a la hora de echar un cable y sobre todo porque hacéis muy divertido este tipo de episodios simplemente aquí escuchando segunda plana es súper ameno bueno muchas gracias fue un gusto estar acá de visita como siempre gracias por invitarnos y cualquier cosa a través de iVox que es eso iVox Original en la familia de iVox Originals pueden escuchar a la Torturia Podcast o pueden escuchar también en todo estrategia muchas veces nos cruzamos en temas estamos ahí eso es Torturia Podcast bueno evidentemente esto lo voy a decir en la introducción pero lo digo también de cierre podéis seguir a estos dos titanes dentro de su programa de podcast que tienen que es la Torturia vamos que es iba a decir de historia es que lo comentaste en el anterior pero es que no es únicamente historia tocáis temas muy dispares y también en el cine negro que tenéis un nuevo canal de iVox que trata sobre asesinos historias un poco sólidas tenemos de todo en realidad tenemos de todo un poco en el cine más negro o sea a ver tenemos la Torturia que es nuestra línea principal que ahí tenemos como historias digamos ya bueno ya lo comentamos la vez pasada pero pero sí sí tenemos historias con H mayúscula pero también con H minúscula en el sentido de que a veces también digo nos preocupamos por la gran historia pero también a veces nos preocupamos por ese episodio más chico que de repente la gente no lo tiene tan presente pero que de repente nos agrega un montón entonces es como muy diverso y es una propuesta muy diferente yo creo lo que es el podcasting en español de historia también porque no está tan enfocado en lo militar si bien cubre temas que tienen que ver con lo militar no está tan enfocado en lo militar es como que vamos bastante más allá de eso también nos fijamos muchos temas que tienen que ver con economía y bueno y es una propuesta un poco diferente y después nos brancheamos digamos o nos hicimos como una subsidiaria ahí que es el cisne más negro donde lo que hacemos ahí es todas las historias que teníamos que eran de repente más pequeñas más sórdidas que tenían que ver con de repente con cosas de crimen las pasamos a ese podcast el formato es muy parecido pero ya te digo tenemos de todo porque ahí tenemos historias de hemos tenido historias digamos de asesinos digamos digamos como en términos más generales pero también por ejemplo Sebastián le dedicó una saga muy larga a todo lo que son criptomonedas estafas en criptomonedas por ejemplo estoy hablando mucho entonces esos son temas que no son temas de historia con H mayúscula pero tienen que ver más con crimen y yo con respecto a comportamientos criminales pero no necesariamente crimen este porque no necesariamente se está rompiendo ninguna ley estuve todo el año dedicado a una saga que se llama ¿Cómo se rompió internet? internet que se dedica que básicamente lo que estamos recorriendo a lo largo de varios programas es una especie de cronología o análisis de factores de los problemas que están aquejando internet hoy que yo creo que son en muchos y de hecho acuñamos la frase medio en chiste alguien tiene que ir preso este comportamiento que son totalmente criminales como el de como lo que pasó con Cambridge Analytica por ejemplo en Inglaterra y en Estados Unidos pero pero que nadie fue preso porque no están rompiendo ninguna ley entonces a lo que me refiero a comportamientos criminales pero no necesariamente criminales porque porque no hay ley rota porque es una cosa nueva entonces este entonces bueno estamos cubriendo esos temas y también tenemos otro podcast si robo en el metaverso voy preso claro robo en el metaverso NFT es bueno si robo en el metaverso claro voy preso en la vida real porque si me mandan preso en el metaverso en el metaverso me mandan preso en el metaverso viste bueno y después tenemos otro podcast más de la de lo que sería nuestra productora que que no tiene nombre que es Sebastián no tiene nombre que es configuración vórtice que es mi podcast en solitario donde ahí tenemos otro tenemos otro tipo de propuesta que ahí básicamente lo que estamos lo que tenemos es tenemos tres vertientes uno tenemos este análisis de clásicos del cine otra vertiente que es entrevistas a podcasters sobre charlas que tienen que ver con el mundo del podcasting que si te interesa Juanma ya te anoto para 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 un episodio futuro además que es divertido participar siempre en propuestas de ese estilo este y por último lo que sería una propuesta también propuestas de anécdotas históricas pero también muy relacionadas con el tema editorial este que que son historias como mucho más chicas son historias como mucho más chicas pero que de repente no tenían otro lugar pero de repente las hicimos estacionar ahí por ejemplo este este fin de semana que cuando lo escuchan ya va a haber ocurrió voy a soltar el episodio de la guerra del emu que que me parece que encontró un ángulo muy divertido para hablar de la guerra del emu y este pero también cosas más editoriales por ejemplo que de repente no 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 son tan digo si son fácticas en el sentido que mucha gente las ha estudiado pero no fácticas en el sentido cronológico como por ejemplo el vínculo entre el liderazgo y la psicopatía que ahora ese fue uno de los últimos episodios que saqué que claro que hay un poco lo que exploraba era viste que muchas veces se habla dice no sé tipo un tipo como Julio César para matar toda esa gente que mató y no se le mueve un pelo tiene que ser medio psicópata entonces cómo es la relación de la psicopatía con los grandes líderes de la historia a lo largo que la historia va avanzando bueno un poco una exploración de eso muy iberiano también ahí entonces entonces bueno tenemos esas tres propuestas este que bueno arrímense a la que a la que tengan ganas o arrímense a todas y punto por supuesto y aparte de que con un toque que aparte de que ellos tocan todos los episodios que desarrollan y realizan con una profundidad muy amplia y buena lo hacen desde una óptica muy divertida yo creo que es uno de los valores diferenciales más grandes que tenéis vosotros que sois súper súper amenos y divertidos y no dejáis de quitar humor para que no tenga densidad la propia temática es decir que esos fundamentales sin dejar de ser certeros sois amenos y eso es muchas gracias eso es vuestro valor diferencial por eso sois uno de los podcast en general bueno uno de los ecosistemas de podcast porque ya tenéis tres diferentes más grandes de todo iVox sois uno de los podcast de los podcast en castellano más grandes que existen y es porque realmente lo hacéis muy 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 bien de verdad vamos y de hecho bueno muchas gracias y recomendar a todo el mundo que nos conozca que entre no sé si seré los podcast más grandes no sé si seré pero nacemos con mucho esfuerzo y todas esas cosas siempre nos ayudan y hay gente que no lo entiende y hay gente que no lo entiende y yo entiendo que no sea para todo el mundo cada tanto nos cae un comentario hace poco nos cayó uno justamente parte de lo que hicimos para difundir un poco más estas otras propuestas que tenemos ahora fue a publicar en el feed de la tortulia publicamos vamos a publicar de los otros programas para que la gente también los conozca y vaya a los feeds de los otros programas entonces uno nos dejó subimos un episodio que hicimos del cine más negro sobre Hideki y Toyo el zonaje oscuro si los hay y uno nos dejó un comentario diciendo la historia sería interesante si no fuera porque estos dos monos andan tratando de hacerse los graciosos todo el tiempo diciendo boludeces una cosa así en el comentario no sé si lo llegaste a ver Seba y bueno yo qué sé el comentario está ahí lo pueden ir o lo pueden leer si ustedes tienen ganas no se nos mueve un pelo con un comentario ese tipo no se nos mueve un pelo porque ¿por qué no se nos mueve un pelo? porque yo entiendo que no es para todo el mundo a veces puede pasar que no sea para todo el mundo yo creo que si alguien va con una cabeza más académica más academicista seguramente hay un programa de Istocast que son 16 horas de la batalla del pacífico creo que debe estar y debe durar 24 horas claro yo no puedo hablar las campañas de claro si lo que quieren es eso ya hay otros podcast nuestro diferencial es un poco otro que es también mirar esa historia un poco más chica como podemos decir la guerra del emu digo la guerra del emu no da para ser un programa de gran historia de la guerra del emu porque es una anécdota muy pelotuda si quieren porque es una anécdota muy pelotuda entonces nada o como a veces esos episodios o personajes más chicos como de repente con el episodio sobre cómo se destruyó internet que hablamos en parte eso sobre el terraplanismo hablábamos mucho de los orígenes del terraplanismo entonces esos episodios de cómo se originó el terraplanismo no dan tanto para esos programas de gran historia si quieren entonces pero nosotros si nos podemos enfocar en eso y creo que es una de las ventajas que tenemos y una de las diferenciales que tenemos y esa amenidad ahora claro si lo que quería hacer era esa gran historia como el gran esquema de las cosas y bueno capaz que igual ojo que muchas veces los cubrimos los tenemos los cubrimos los de Alejandro Mano son buenísimos claro y yo me metí el año pasado con la historia de cómo se destruyó la república romana que yo creo que me va a llevar todo este año y todo el año que viene entonces los tenemos pero bueno yo entiendo que no sea para todo el mundo pero para otros como vos mismo lo estás diciendo es un diferencial y bueno hay que rescatarlo y hay que usarlo como palanca de venta y cuando algún día tengáis jubilados y tengáis bueno al menos jubilados económicamente y os podréis dedicar a otras cosas yo creo que seáis streamer perfectos porque sois súper divertidos tenéis esa madera genial lo que pasa es que claro hay que tener tiempo también bueno de hecho las propuestas de hecho para que te lo digo para que lo sepa la gente también lo sepas vos la propuesta esa de las charlas con podcasters sobre podcasting y los programas de cine es un live stream yo los estoy live streamando eso es un live stream por twitch así que tienen ese formato los otros no porque me gusta controlar mucho la narrativa y no no me parece que se preste de producto cerrado si me gusta de producto cerrado ahora más estoy jugando más con música ese tipo de cosas pero pero los otros sí y me parece que eso cambió muy bien inclusive con Sebastián también tenemos otra línea que después podemos seguir que con Sebastián hicimos un debate que estuvo buenísimo sobre si los videojuegos son arte o no y eso lo streameamos también y después lo subimos lo subí al podcast que fue salió muy bueno ¿verdad Seba? estuvo muy yo creo que salió muy bueno porque además llegamos a la verdad o sea llegamos a la verdad eso es lo importante arrancamos el programa así dijimos este programa cuando termine vamos a decir la verdad que si los videojuegos son arte o no y vas a quedar zanjada de la discusión para siempre y llegamos y llegamos así que está ahí la verdad van y lo escuchan no hay dudas hasta que te escuche un poco modernista dirá ¿cómo que llegaste a la verdad? ¿qué es eso de la verdad? llegamos a la verdad llegamos es indebatible como llegó Tom Cruise que apretó a Jack Nicholson y lo apretó ahí hasta que dijo la verdad por eso de hecho ese ciclo se llama no podés manejar la verdad se llama así en honor a esa escena de Tom Cruise se llama así de ciclo no podés manejar la verdad me gustó mucho eso porque creo que hicimos una hora y poco una hora y poco sí una hora fue espectacular en una hora creo que todos los temas que se trataron eso también es parte porque no estaba guionado fue una discusión libre pero sí estaban los puntos y teníamos muy planeado cómo iba a funcionar funcionó muy bien yo por lo menos me saqué las ganas de decir todo lo que quería decir y hablaste del Red Redemption hablaste de los huevos de chavales sí 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 y hablé de lo importante que era la artesanía y después este así que bueno ahí está hicimos toda nuestra venta de todo lo que teníamos para hacer bueno además que esto lo voy a comentar en la introducción y también ya que estamos en cierre todos los enlaces relacionados con los episodios que nos he estado comentando vamos los diferentes programas y trabajos que tienen tanto Diego como Seba lo vais a encontrar en el cuadro de descripción para que no tengáis que meteros directamente en iVox o en Youtube o en Twitch para encontrarlos y de que os digo a vosotros que cuando necesitéis que os he hecho un cable promocionando alguna cosa pues me lo decís oye y lo digo en la introducción vale que cuanto más eco pueden tener vuestras iniciativas mejor yo también os puedo echar un cable dentro de lo que hay vale chicos muchas gracias bueno de nada a vosotros entonces hasta la próxima si hasta la próxima porque nos veremos seguro seguro que si si no además hay un chico fíjate el eco que tenéis de importancia de un chaval que es historiador que es ultra friki dentro del mundo de Warhammer que cuando dije anda pues tengo que grabar con la tortulia para el tema del estrell y me dijo anda pero si soy super fan de ellos es historiador fíjate que es que incluso es que os conoce gente son gigantescos y personas que pueden ser relacionadas con el mundo de lo académico que os amen lo sé si eso es cierto lo sé lo tengo claro y es un gran honor cada vez que viene alguien un historiador un profesor de historia y nos dice que le parece respetable lo que hacemos es un gran honor porque es lograr ser respetable sin ser tan formal que nos digan se pueden hacer chistes de Hideki Tojo claro y lo que yo te digo está buscando esto tiene un episodio de cuatro horas solo del incidente de Mugden que más o menos cruzaron un puente dura dos días hicieron cuatro horas o sea eso claramente tiene un nivel distinto de profundidad a lo que hacemos nosotros no es ni que uno esté mal ni el otro está bien cada uno tiene sus preferencias pero poder trascender distintas distintos orígenes es como lo más lo que más valoramos entonces digo bueno conmigo vas a escuchar chistes de los soplavidrios sois únicos en ese sentido y tenéis además una de las cosas más importantes que puede haber porque fíjate sabéis que muchas veces aquí en España hay como muchos prejuicios cuando escuchan a un latinoamericano bueno un uruguayo argentino mexicano hablar porque es como que el acento le choca vosotros tenéis esa gran virtud de que incluso aquí en España que suelen ser más reacios simplemente por los conflictos existentes con el tema de los acentos impactáis increíble y eso es me parece que es positivo también porque aquí en España puede existir más apertura y de que no seamos tan rancios con el tema de que si escuchas este determinado acento por clasismo por tatatata mirá que eso obviamente pasa así en las dos orillas y yo creo que toda esta endogamia que se empieza a dar de a poco a través de lo que es los podcast y el streaming de a poco va cambiando yo por ejemplo veo era muy habitual que uno escuchara comentarios parecidos así hablando del acento español acá que yo veo que las generaciones más jóvenes con todo el tema de Ibai se ha revertido se revierte mucho tienen los acentos variados los acentos diversos lo tienen mucho más naturalizado algo que en nuestra generación de repente no pasaba así que yo creo que es un fenómeno que lo vamos a estar viendo y creo que está bueno porque nos va a hacer mucho más grandes como comunidad después de todo el primer elemento fundador de cultura es el idioma el primer elemento fundador de cultura es el idioma Metal Gear Solid 5 trata todo sobre ese tema juega en Metal Gear Solid 5 el elemento uno de unión de una cultura es el idioma así que nada yo qué sé aprovechémoslo es así y lo más importante es que podemos compartir y de que se llame castellano español o cualquier otra forma que tengamos este código es lo importante exactamente me ha gustado para cerrar esta referencia al Metal Gear Solid 5 en el programa de Estelaris pues bueno ya como en tercera ocasión me despido otra vez de vosotros nos vemos seguro que en el programa que tengamos que realizar sobre Santos Iron o en otro que nos vaya surgiendo cuando sea y muchísimas muchísimas gracias que os iré haciendo llegar todos los comentarios que me lleguen aquí en la descripción y nada muchísimas gracias de verdad y que seguimos en contacto y bueno y también agradecer a todos vosotros que habéis llegado aquí a los oyentes al final del episodio que nada que nos vemos en dos semanas y que todavía no tengo muy cerrado de que os hablaré pero bueno os lo iré comentando en las redes sociales así que nada chicos espero que paséis muy buena semana hasta luego un saludo